no amanece el sol sino nuestros pecados anónimo hola jugones o peregrinos que tal estáis espero que muy bien estamos aquí en el blasfemius o blasfemus 1 que es mi culpa os reclamo milagro doloroso hacer que mi pecho se duela de arrepentimiento un juego metroidvania nuestro castigo y clavad lo profundo y vamos a estar atentos a la forma una vez más a mi culpa los diálogos la culpa y al arte por supuesto el doblaje es la leche de este juego me encanta sobre todo porque es un juego bueno realizado en sevilla no me acuerdo de la empresa ahora mismo recientemente han sacado el blasfemo 2 y así la culpa el arrepentimiento el duelo y los demás dolores del alma se manifestaron de forma visible y tangible en todas partes y en todos nosotros a veces en forma de bendición y gracia y otras en forma de castigo y corrupción aquella voluntad divina por igual piadosa y cruel que no pudimos desentrañar ni podremos jamás fue llamada el milagro el milagro un juego este juego le tenía yo muchísimas ganas lo jugué en su día un poquito y bueno no salió muy bien la verdad así que dicho voy a darle otro otra y voy a darle otro intento y a ver qué tal no hubo ciertas mecánicas que no me llegaron a gustar pensaba que era un juego más estilo hollow knight y no era tanto así f no lb no sé si yo lo jugué con tecla y ratón entiendo que no no me acuerdo nos acabamos de curar matraz biliar pulsa lb para consumir uno de tus matrases biliares y recuperar vitalidad estos recipientes consagrados vuelven a llenarse al arrodillarse en un pride diegue vale encuentra matrases vacíos para aumentar el número que puede llevar contigo un poquito pues a lo dark souls y es que este juego se basa bastante en los souls podemos mover la cámara un poquete lo cual me gusta mucho ya vemos el arte es un juego pixel art que está increíblemente bien detallado vemos aquí a todos los que anteriormente bueno a peña parecida a nosotros no nazarenos creo que nos vamos a llamar yo soy de sevilla el juego es sevillano y recoge un poquito pues esa ese acento y esa y ese arte no en cuanto al a la pronunciación y a la a los actores de doblaje creo que también es sevillano el actor de doblaje que llegó ahí llegó ahí además creo que se agarraba el colega no si se agarraba con una mano todo fuerte y genera él y era bail bailar o algo así en el el doblador que hemos escuchado rt rt es este vale aquí un poquito de tutorial sin agobios sin enemigos bien tranquilito tenemos x para romper estas cosas muy bien y esto que es una especie vale el prie 10 muy bien presiona y griega para descansar en el prioridad y guardando el juego y rellenando tu salud y tu matrase a la muerte reaparecerás en el último breve visitado el descanso hará que los enemigos vuelvan a aparecer vale 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 pues lo dicho el el doblador creo que también es sevillano el que pone ahí la voz principal además de un actor muy conocido es el de los 300 lo que pasa en el marco y era valer creo que se llama y es el que hace de actor el guardián del lamento mudo y cuidado vale 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 a ver ataca bien y ahora que salta me ha dado no me ha dado no me ha dado no me ha dado vale perfecto ahí me ha dado también no si vamos a ver si lo puedo rellenar en el aire no se puede hacer el dar bueno no pasa nada fácil aunque aquí me lo acabo de comer otra vez vamos a dar poder me lo acabo de comer otra vez y ahí otra vez madre mía que manco madre mía que manco y después de volver con el marcador también pero si os dije antes que esto pues El ataque siempre es igual Así que venga Vamos a ello Y vámonos Como veis un poquito mecánica Hollow Knight Vamos a intentar De más agresivos todavía Si puedo darle Pues mucho mejor Y ahí nos lo cargamos Vale, perfecto Me ha dejado bastante tocadito las cosas como son Pero bueno Requiem Aeternam Estupendo Estupendo A mi el pixelar no es algo que me encante Personalmente Me parece también muy complejo hacerlo bien Y rellenar ¿Qué dices? Bañito de sangre Ha rellenado el capirote de sangre Y se lo ha puesto Pues nada, para estar fresquito O calentito, porque no sé La sangre se supone que está caliente Este señor grandullón Ha pillado bastante Hemos visto al principio del juego Que decía Que había como seis Bueno Había cosas Que estaban pasando Que si la culpa Que si no sé qué Vi a siete personas Así que entiendo que serán como siete voces De lo típico Los siete pecados capitales Y algo así Me imagino Como digo En su día jugué un poco No me lo pasé para nada Porque lo dejé Porque me cabré Porque tal Por mecánicas Y bueno De momento Esto No me acuerdo Absolutamente de nada Necesita llave de la cámara Del hermano mayor Para abrir esta puerta Pulsa cualquier botón Para continuar Lo único malo Del pixel art Y que el texto También sea de ese estilo Es que Me cuesta leerlo Ojo La santa línea De esto me acuerdo O sea De este personaje Pesaroso corazón Sea penitente El tormento Del hermano mayor Ha terminado Y la voz Madre mía Soy deogracias Deogracias Testigo y relator De los hechos Del milagro doloroso Esa es mi penitencia Como la vuestra Es el silencio Vale Nos han explicado Por qué no hablamos Directamente La cuna de la aflicción Es lo que perseguís Esta se encuentra En la madre de madres De las iglesias Es un lugar remoto Separado del resto De estas tierras Por una gran puerta Sagrada Y prohibida Incluso un penitente De sapiencia Como yo Desconoce Lo que hay Tras esos altos muros Pero si tengo En conocimiento Que Según reza La regla Deberéis Realizar Las tres Humillaciones Para ganar El acceso El acceso a lo que guardan Una de ellas De hierro De hierro En las entrañas De la campana Que crece Hacia abajo De nombre Jondo Jondo Tomad esta espina Y colocadla En el pomo De vuestra espada Vale Si Llegado el momento Al apretar el arma Fuertemente Notáis que os hiere Os sangra Habiendo crecido Brotando más espinas De ella Retorciéndose Por la figura Del padre Esculpida En el pomo Significará Que estáis A merced Del milagro Doloroso Ya sea De su castigo O de su perdón Cojones Has obtenido La espina O sea Si pongo la espina En la empuñadura ¿No? Puedes revisar Los objetos Adquiridos En el inventario Durante el juego Pulsatal Para abrirlo Vale Pues vamos a abrirlo Vamos a Esto es el mapa Vale ¿Cómo se abre? Aquí ¿No? Objetos clave Espina Pequeño obsequio De Deogracia Clavado en la esfigide El retorcido Bajo La guardia De tu espada Las espinas Surgidas del milagro Se alimentan Del pecado Y la culpa Creciendo junto A la carga Que su portador Lleve sobre sus hombros Muy bien ¿Y puedo hacer algo Con esto? Creía que sí Creía que iba a ser Como una especie De talismán Vale Aquí parece que hay Mira Corazones de mea culpa Eso sí tiene más pinta De a lo mejor De habilidades Y tal ¿No? Estupendo Y por aquí Reliquias Habilidades mágicas ¿No? Entiendo Cuentas de rosario Pues más Más cositas por aquí Me gusta Me gusta De verdad que es que no me acuerdo de nada Rezos También hay Guau Hay un montonazo de cosas Mea culpa Tenemos bastantes niveles Milagro sangrante Alcanza la maestría De la técnica Del lanzamiento de sangre Bueno Ya nos enteraremos Y coleccionables Que no me interesan mucho Incluso un penitente De sapiencia Como yo Vale Esto ya Pero si tengo en conocimiento Que Según reces Ya lo sé Gracias Ya lo sé Se ha repetido un poquito No pasa nada Solo se lo ha cortado rápido Vale Aquí nos recuperamos Entiendo que el boss Ese grandullón Pues obviamente No reaparecerá Lo que reaparecerían Serían los muñecos estos Estos enemigos Uno va ahí Directo con el cuchillito Toma Toma No baja de aquí Nosotros sí Podemos bajar Podemos agacharnos Podemos matar al cuervo Sí Podemos atacar hacia arriba También Podemos atacar hacia abajo Parece que no Sí que podemos Agacharnos Y Tiene pinta esto de trampa No sé por qué Vale Y tenemos aquí ¿Qué? Había un parria Así que creo que nos lo enseñan No parada Contraataque Retribución Pulsa RB Para realizar una parada Esta maniobra Te permite Contraatacar Ataques débiles Y protegerte De ataques más potentes Durante un contraataque Pulsa el botón cuadrado En el momento del impacto Para realizar una retribución Aumentando la fuerza del golpe Y aturdiendo A algunos enemigos Me gusta Así, ¿no? Vale Perfecto Pero en el momento Un poquito antes Hablo Vale Y le ataca Y le ataca Y vale Ya está Estupendo Pues tiene su castigo De que me dan Si lo hago mal Pero claro Estoy viendo A ver cuánto tiempo Y muere Ah, tenía ahí una Una especie de No sé Para Para reventarlo ¿No? Au Que me ha ido directo A por su cuchillo ¿No? Vámonos Fijaros 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 los fondos También Qué guapos Que están Aquí el bosque Cómo da la profundidad Esa por el color Muy guapo La verdad Muy, muy, muy Muy guapo Ay, qué asco Qué cojones ¿Qué es esto? Y este señor Arrastrándose Vale Vale, si lo toco Eh, pillo Ok, pasamos de ello ¿Y esto qué es? Y ¿Qué tenemos aquí? Has obtenido Verdiales De no sé qué Pulsa cualquier botón Para continuar Para utilizar el rezo Abre el inventario Equipado Vale Y aquí lo tenemos Este es Verdiales del pueblo Olvidado Eh, canto Que inundaba las fiestas De una aldea perdida Proyecta su fuerza A través del suelo Y esta persiste Por paredes Y techo Dañando A los enemigos De penitente Así nos llamamos nosotros Penitente Y somos Bueno, mudos Por el momento El resonar De la caracola Encitada Ok Vamos a equiparlo Lo tenemos equipado Perfecto Y LT LT es Vale Y esto es lo de los guiades Que lo he utilizado sin querer Estupendo Vale Y si hago O sea Si me siento Si me siento Si me pongo ahí en el lodo Como que Empiezan a aparecer Enemigos Bueno Vale Entiendo que no me dará Vale Estupendo Aquí arriba tenemos cosas Pero no sé cómo Acceder A lo mejor Doble salto O el dash En el aire No lo sé Pero será para más adelante Por el momento Así que Guay Por aquí puedo ir Si Buenos días Campeón Vamos a reventarlo Vale Ahí simplemente Me he bloqueado Porque lo hemos hecho Demasiado Pronto Y esto Me lo cargo Guay Vale Me lo comí Vale Quería ver yo Exacto Ok Tiene su O sea Yo no puedo Ejecutar el parry 200 veces O sea No puedo cubrirme De seguido O sea Tengo un Un tiempo Yo que sé Medio segundo Que entre Que lo hago Y lo vuelvo a hacer Pues me pueden hacer daño Vale O sea Que no puedo Spamearlo Por así decirlo Técnica avanzada Impulso aéreo Pulsa RT Más Cuadrado en el aire Para ascender Tras golpear A un enemigo Puedes hacerlo hasta dos veces Antes de tocar el suelo Vale Esto pinta Muy complicado RT Más cuadrado Vale Pues no me ha salido Niños de la luz lunar Los encontrarás Enjaulados Por toda custodia Puedes liberarlo Con cualquier técnica A tu alcance Vale Vale Lo que pasa Que no he entendido Yo esto Vale Además podemos Ahí está Perfecto Y además Ahora algo así Pisma A pillar Todo el mundo O casi todo el mundo ¿No? Puedo escribir Aquí también Que a lo mejor Es más fácil Hasta Esquivar Tenemos aquí un pozo Y seguimos A la siguiente pantallita A ver Que tenemos ¿Esto qué es? Pero bueno A ver No hay respuesta A nuestra súplica El milagro Nos ha abandonado Y mi trono Ornamentado Da la espalda A los que aquí Esperan ¿Es Kratos? Me suena un poco A Kratos ¿No? Un poquito Albero Hemos llegado al albero Estupendo Vale Y tenemos un mapa El mapa Recuerdo que me liaba un poco Para abrir el mapa Estupendo De hecho aquí lo vemos Además creo que se marca ¿No? Lo que hayas Hayas visto Yo donde estoy Pues no lo sé ¿Qué tenemos aquí? Por cierto Tenemos aquí para Colocar que aquí hay un enemigo O lo que sea ¿No? Lo cual me gusta Puedo ampliar Que ya estaba ampliado Puedo centrar ¿Vale? O sea Nosotros somos esto O puedo ampliarlo más No, no puedo ampliarlo más Mover Opciones del juego Sería lo siguiente Claro La resolución Estaría bien Ponerlo en 4K La verdad es que No me da mucha Mucha cuenta Y efectos del render Ajuste Como que No, no, no Efectos del ninguno Así normal y corriente Vamos a ello Vale Tampoco noto mucha diferencia Pero bien Ok Nos curamos Guay ¿Esto qué es? ¿Puedo hacer algo aquí? No, no De momento Tranquilito Otro cuerpo Otro cuervo ahí arriba Y unos cuantos ¿No? ¿Y esto qué pasa? Lo están curando ¿No? Tiene pinta ¿Alguien habla conmigo? Compungido corazón Sea penitente Bienvenido a la villa De Alvero Refugio de esta Humilde cofradía Clamada de los Besadores de Yaga Ok Los Besadores De Yaga Pocos quedan aquí Con fuerzas Para usarlo Mas Tirso Es mi nombre Tirso Somos pocos Somos pocos Los que ya quedamos En el cuidado De los enfermos Y dolientes Con piadosos óculos Bendecimos las heridas Del que pida Nuestro amparo Y así A merced del milagro Quedamos los unos Y los otros El tiempo ahí fuera Transcurre extraño En atardeceres Que no nos es menester Contemplar Pero si vuestra penitencia Os lleva bajo dicho cielo Tened la caridad De traernos Algunos ingredientes Para nuestros Uncuentos Vale La voluntad En el milagro Mostrará Cuáles son Vale O sea Tenemos que llevarle Ingredientes Mira Arriba hay cositas Y Has obtenido Cráneo De Paloma ¿Quién es Paloma? Vale Cuentas de Rosario Equipa las cuentas de Rosario Para mejorar las características De penitente Encuentra Nudos Adicionales Para aumentar el número De cuentas Que puedes equipar La verdad Que está muy bien traído Al fin y al cabo Equipar Calavera de Aver Perforada Como Engarce Su aparente fragilidad Potencia Ligeramente ¿Cómo? Vale Su aparente fragilidad Potencia Ligeramente Las defensas Del penitente Ya Pero ¿Cuánto? Es la gran pregunta Me gustaría saber Si es un 10 Un 5% Y tal Pero bueno No pasa nada Vale Y aquí ¿Puedo hacer algo? En principio No lo parece En principio Parece que no se puede llegar Por ahí Así que Vale No me he hecho daño Simplemente Si te caes De una altura Demasiado alta Este no ha sido el caso Pero si te caes De aquí ¿Cómo puedo bajar? A ver Así ¿No? Bueno Pues no Ahora no me lo ha hecho No lo sé Vale ¿Y cuáles son Las recetas Esas? ¿Cuáles son Las recetas? Espina No sé qué Corazones Rezos Vale Esto es Los verdales de pueblo Olvidado Que es De una edad Vale Eso ya lo tenemos Mea culpa Y tal Pues Estoy un poco perdido ¿No? Sí Estoy un poco perdido Aquí hemos desbloqueado Un poquito más de mapa Porque lo conocemos El tiempo ahí fuera Transcurre extraño En atardeceres Que no nos es menester Contemplar Pero si vuestra penitencia Os lleva bajo dicho cielo Tener la caridad De compungido corazón sea Ya está Pero cuáles son los Eh Es que no sé Qué es lo que le tengo Que traer La verdad Vale Por ahí arriba Estaba Pim pan Eh Tenemos cosas abajo Así que No sé si seguir por abajo Vamos a seguir por abajo Ya que esto parece Como principal Se ir por la derecha Y Ah Que aquí hay más enfermos Hola Buenos días No sé si habrá secretos En plan por las paredes Típico también ¿No? Puede Puede ser Y por aquí Se puede ir Parece que no Y parece que Ojo Antes lo digo Antes pasa Qué cojones Por la cara Has obtenido Calcaño De no sé qué No me da tiempo A leer muchas veces Pero bueno Y esto Qué cojones es Tumbas Hola señor A ver A ver A ver Pero Este quién es Este humilde servidor Os saluda Penitente Qué guapa la voz Y tiene ahí como Jarrones con Arena Parece Bienvenido 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 al osario De los que serán Eternamente recordados Ni que hacer No es otro Que el de dar amparo A todos y cada uno De los restos óseos Que aquí esperan Bajo los impalpables Velos del polvo Vale Vale o sea que Es polvo De los jarrones Emana Es polvo No importan los años Los siglos que pasen Los huesos Nos siguen hablando Con sus crujidos Con sus silencios Qué bien Pero estos restos Se necesitan Unos a otros Para poder revelar La verdad Que aún guardan Solo juntos En íntima hermandad Obtendrán Sus eternos descansos Por ello Precisan De vuestro favor Ok Traedlos ante mí Y así Conoceremos La verdad Que callan Vale o sea que Le tenemos que traer Huesos Por la cara Por la maldita cara Colega Vale y que huesos O sea que Los huesos Os agradecen Vuestro favor Vale a lo mejor Es el minibox O sea a lo mejor Es el Traedlos huesos Ante mí Vale vale Ok El de momento Le hemos dado Uno Estupendo Bueno Y no me da nada De regalo Se lo doy Ya está Pues Ok Yo creo Que los huesos A lo mejor Son los minibox Esto Esto es como El primero Que me he enfrentado A ver esto Que es De verdad Que no me acuerdo Absolutamente De nada Solamente Me acuerdo De una parte O de dos Que me tocaron Los cojones Nos ha mejorado la espada O algo Que ha pasado La virtud De mea culpa Ha ascendido Estupendo Cuando baja Altar de mea culpa Visita altar Este mea culpa Para aumentar El poder De tu espada También te permite Gastar lágrimas De enmienda Para desbloquear Técnicas De combate Aumenta el nivel De mea culpa Para ascender A técnicas Más poderosas Vale Eso Bien Eso es lo que Hemos visto Justamente Aquí Teníamos el nivel Uno Bloqueado Y ahora Ya no Ahora ya no Pues podemos Mejorar la espada Hasta siete veces Mínimo Y cada vez Que la mejoremos Pues realizará Un poquito más De daño Es lo que he entendido Concentra el poder De mea culpa En la hoja Permitiendo a penitente Liberar todo su potencial En un único Pero increíblemente Devastador Ataque Cuesta 500 Este es barato Y este es mucho más caro Las últimas palabras Realiza un cuarto Ataque de finalización De combo Ah vale Pero esto es para Para siempre ¿No? Entiendo que esto es para siempre Bueno Esta al menos Para siempre O sea El combo En vez de ser Tres golpes Ahora tendremos cuatro Ok No sé si eso es bueno o malo Porque un combo Demasiado seguido A lo mejor El enemigo ¿No? Pues Nos ataca ¿No? Peso del Y contrabose No creo que sea muy eficiente Peso del Peso del pecado Aprovecha la velocidad De una caída Para realizar un poderoso Ataque en picado ¿Vale? Típico ¿No? Ataque hacia abajo Pero durante Una caída importante Cuesta 500 Puñalada Sacra Penitente Aprovecha El impulso Del esquive Para realizar Una estocada Con mea culpa A los enemigos Que están más alejados Eso me mola Este me mola Bastante ¿No? Mantén Cuadrado Durante un esquive Bueno Este le da Velocidad Este me gusta También ¿Vale? Es manteniendo ¿Vale? Es manteniendo El botón de ataque Me gusta Me gusta Además podemos leer Los demás Para decir Vale Pues quiero ir Por la senda Del dolor La senda De aquí Yo que sé Porque Por lo que sea Lo que pasa Que por lo que estoy viendo A ver Peso de la justicia Perfecciona Técnica de ataque En picado Claro Ya veo No me interesa Tanto Quizás Contener Una Contener el nivel Uno Me valdría La verdad Aquí por ejemplo Últimas palabras Penitente realiza Un cuarto ataque Ok Y luego Realiza un barrido Hacia arriba Como finalización Del combo Un barrido Hacia arriba Pulsa Tal Ostras Pero No sé yo Si esto es muy Interesante Ataque giratorio Este si puede ser Interesante Si hay varios Enemigos Pero Para que se dé No creo que se dé Mucho En el juego Y luego tenemos La puñalada sacra Penitente aprovecha Impulso Vale El siguiente level Es Perfecciona la técnica Destocada Y aprovecha Aún mejor El impulso El esquiva Haciendo que llegue Más lejos Eso está guay Yo creo que voy a ir A por este Alcanza el nivel Máximo En maestría Corta El aire De tal manera Que consigue Producir Una onda Que produce daño También por encima Y por debajo De la hoja Me gusta este Bastante Va a costar carillo Pero bueno En lo que hay Y el nivel 2 Sangre Fervorosa Técnica Sagrada Que permite Al portador De mea culpa Usar el corte De la hoja Para bendecir Su propia sangre Y convertirla En un arma Arrojadiza Consume Fervor Ojo Este no puede estar Este puede estar guapo Este me recuerda Un poco al Bloodborne Cuando Pillabas El tema De los disparos Te quitabas Un poco de sangre Para pillar Plata O bueno Para poder Disparar más Curioso Y la ira Sagrada Que este es Bueno Pues mantenemos Cuadrado Mantenemos X Para hacer un ataque Bastador Aquí lo haríamos Más rápido Y aquí pues Lo haríamos Igual de rápido Pero haciendo Todavía más Más daño Pues este también Me gusta Más o menos Porque a lo mejor Ese está guay Está guay Vale De momento No puedo hacer yo Mucho Espérate ¿Puedo ir por aquí? No Vale Y algo más Aquí Entiendo que No Vale Ay Espérate Que no he leído Sí Ya está Sí, sí, sí Vale Pues vámonos Vale Arriba tenemos Lo que vendría siendo La magia Le voy a llamar Magia Vale Ya voy a empezar A pegarle A todas las paredes Habiendo descubierto Lo de abajo Por la auténtica cara Que no había nada Que lo indicara ¿Esto qué es? Ajá Perdón Que le tengo que dar Reunimos los vestigios De todo aquel Que fue separado Y olvidado Y así Poder darle Santa secultura Tal como ordena Nuestra caritativa regla Ayudar A esta pobre alma Perderte en el silencio La orden Nos bendice Vale De momento Tenemos como Secundaria Tenemos que ayudar A esta peña Tenemos que recoger Algunas Algunas ¿Cómo llamarlo? Bueno Recoger sustancias Y demás Para ayudar Falange de Branon ¿Quién es Branon? Mira Aquí tenemos Falange de Branon El sepulturero Vale Branon Joshua Mujins Cabó las tumbas De cientos A lo largo de su vida Ya fuesen amigos Familiares o enemigos Pero cuando comenzó El caos Uy Cuando comenzó El caos No quedó nadie Para devolverle El favor Que putada Eh Ok Y estos Ah vale Y estas cosas Son las que me sirven Que son los huesos ¿No? Que me sirven Para abajo a la derecha El señor de los huesos Estupendo Vale ¿Qué más cosas tenemos? Que quiero yo aquí Saberlo Tenemos Lo del pueblo olvidado Que es la magia Esta guapa Tenemos Los corazones De mea culpa Que de momento Nada La espina Que de momento Tampoco sé muy bien Para qué nos sirve Y Esta cosa aquí Reliquias Que tendremos que saber Un poquito más Y de momento El cráneo de paloma Eh Que Bueno Nos potencia ligeramente Las defensas De penitente Lo cual pues Está bien Lo podríamos quitar Pero obviamente No lo vamos a quitar Así que Vamos a ello Seguimos Y ojo Cuidado Yerno de la iglesia Eter Enterradas Vemos ahí Bueno Al fondo Que guapo Tío Eh Buenísima Lo de saltar Te la sabes Pablo Vale Ahí tenemos El combito De tres Y muerto De tres Ha muerto Tendríamos que aprender Un poco A realizar Parning Y eso No hay niveles De dificult Que cojones Que me tira piedras Señor No me tire piedras Ah mira Si le doy Ya no me tira piedras Perfecto Luego por aquí Tenemos caidita Genial Puedo agarrarme ahí Perfecto Ah Este también Me va a tirar piedras Le puedo agarrar desde arriba Perfecto Fácil Y de momento Tenemos 920 920 Que no sé Cómo se llama No sé Cómo llamarlo Y vale De seis golpes Muerto Hola Buenos días Campeón Fijaos El fondo Qué guapo está Y de momento Por aquí abajo Se podría llegar No se podría llegar Porque no tengo el dash En el aire Y entiendo que en algún momento Tendré doble salto O aire O a lo mejor Se puede ir por otra parte Pero de momento Por aquí No se puede ir Vale Seguimos ¿Y qué tenemos? Vale Tenemos peña con escudo Eso me van a molestar Seguro Porque los tendremos que Que rodear ¿No? Vale Ahí me ha dado Mi genena Ostras Me lo he cargado Bastante rápido Esto tiene falta de nada Vale Voy a intentar Golpear todas las paredes Vamos a esperar Un poquitín Y que no se me acumule Que no se me acumule Esta peña Me voy a cagar Un poco Buenos días Ahí está Perfecto Mucho más Esto nada Y este colega Vamos a darle También Habría que aprender Los combitos Del colega este Para Para lo dicho Para aprender La latencia ¿No? Vale Creo que lo he hecho Demasiado justo Vale Estupendo Y por aquí Pues entiendo Que podemos dejarnos caer No nos lo explica el juego Estaría bien Ojo Ahí está Vale Buen detallito Que haya por aquí Cositas Has obtenido La falange De Antoni Vale Además esto ya queda visible Lo cual me gusta Porque Así Si yo que se vuelvo Por arriba Y veo otra vez El hueco Digo Ostras Que hay ahí Porque ya no me acuerde A ver Que tenemos por acá Me parece que es camino Principal Así que Sigamos Se puede ir por arriba Creo que no Así que Sigamos por abajo Y espero poder Engacharme Buenos días Campeón ¿Puedo ir por aquí? No Venga Ataca Ataca Ahí está Perfecto Nos lo cargamos Y Otro más Bien Vale Ahí No me ha dado tiempo Ataca Ataca Perfecto Muerto Vamos a curar Me la he jugado Ahí un poquito Pero bueno No pasa nada Iba yo con confianza La verdad Por la derecha Creo que se podía ir Pero vamos a ir Por la izquierda Que tiene pinta Ahí está Esta peña Me da algo Pobrecito Bueno pobrecito No lo estoy liberando Buenos días señor ¿Cómo está usted? ¿Qué cojones? Ah vale Me he quedado mirando Su cabeza Vale ¿Qué pasa? O sea ¿Tienes complejo de alteano De Minecraft? ¿O qué? Eh amigos Ya está Digo ostras La cabeza a lo mejor Cobra vida también A su ritmo Vale Vamos a pillar esto Y ¿Qué hemos obtenido? Has obtenido la úvula De la proclamación Vamos No tengo ni idea De lo que es A ver Con la cuenta equipada Desbloquea la posibilidad De ganar lágrimas De enmienda Al destruir un objeto Eh Vamos a pillar esto También De momento creo que puedo ponerme Únicamente dos Pero Claro Todos los objetos Los he destruido ya a mi paso Y por aquí no se puede ir Ese era atajo Luego Pero viniendo desde abajo Esto entiendo que no va a haber nada Perfecto Y de momento Uy De momento Nos vamos por aquí Vámonos que nos vamos Buenos días Buenos días campeón Así me gusta Vale Hay que ser rápido Hemos ganado Eh Gana un poquito Con la tontería Vale Ya están los señores Tirando piedra Colegas Buenos días Vale A este hay que cargárselo Rápido Ya ha pasado Vale Que se ha quedado Estuneado ¿No? Y hay que aprovecharlo Para hacerle Un fatality Entiendo Pero todavía no sé Hacerlo Gran Grande de barro A ver Grande de barro El pregonero Fuesen ejecuciones O azotamientos Barro Siempre estuvo ahí Para pregonarlos A viva voz Pero su voz Se fue Rompiendo Cuando día tras día Tuvo que anunciar La sentencia De toda su familia Lol Que chungo ¿No? Y el marinero La franje Dedicó toda su vida A buscar un misterioso Tótem Este testimonio Probaría la existencia De un castillo imposible Construido bajo el mar Protegido por Sus incesantes Olas Y ya está Y todo lo demás Lo hemos leído Así que yo lo voy a ir leyendo Cada vez que encuentro algo La verdad Está curioso Vemos un poquito de lore Ahí creo que no voy a poder llegar Pero me la voy a intentar No 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 llegaba No llegaba Ni de coña Otra vez el señor de las piedras Que bien A pegarme piedras ¡Ah! Y esto es muerte completa ¿No? Muy bien Estupendo Pues primera muerte Pulsa cualquier botón Para continuar Vale Y aquí estamos Entiendo Vale Pulsa RT para esquivar Usa la esquiva Para pasar espacios pequeños Va a ir a ataques físicos A atravesar enemigos Vale Eso ya lo sé Gracias Gracias por el consejito Pero eso ya lo sé Vale No he perdido las almas Por así decirlo ¿No? Sigo teniendo los 1500 Y dirás Pero Pablo ¿Por qué has muerto? Se la has pringado Primero porque quería comprobar Cómo era la muerte Segundo porque quería hacer Un respawn rápido Al principio Porque Vamos a comprar ya Nuestras primeras habilidades ¿No? ¿Cuál es la pregunta? Pues creo que voy a pillar esta ¿No? Aprovecha el tal Lo que pasa es que tengo que acostumbrarme A mantener lo otro ¿No? Desbloquear ¿Puedo desbloquear? Ah amigo Esto me gusta mucho Esta mecánica De tener que mantener pulsado Para que estés seguro De la compra ¿Vale? Porque si le das sin querer Por error Pues ya lo has comprado Y no me gusta eso Y es mejor mantener Que incluso que salga un texto Diciendo Porque le das sin querer Y te sale ¿Deseas comprarlo? Imagínate que quieres darle a no Y también te equivocas ¿Sabes? Porque eres súper disléxico Pues Pues con el mantener pulsado Eso no pasa La dislexia llega A cierto A cierto punto Ataca 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 Vale Ataca otra Ataca otra vez Pero no empujes Con respeto Vale Un poquito más lento Otro poquito más lento Joder Este tío es complicado Vale No puedo hacerlo Au Ahí me la llevo No No puedo Y esa ¿Y esa por qué Me la llevo Y esa por qué Me la llevo También Madre mía Cómo me está poniendo El señor Gárgola Ah Porque ataco Vale 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 Porque ataco Y como que no me da Tiempo O sea Aquí visualmente Parece que sí ¿No? Ah Vale No No Perdón Fallo mío Porque yo solo puedo Cubrirme Un momento No puedo mantener Pulsado Y estar como si Tuviera un escudo Vale 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 Pues estoy muy tocado O sea Que hay que hacerlo Muy en el timing Ostras Pedrín Vale Un momento Voy a reventar A este desgraciado Y vámonos Que nos vamos Vale El nota me retira Y vamos a matarlo Vale Pero ¿Cómo le hago yo Lo otro? Con el triángulo Lo mejor Con la Ile La Ile No lo sé No lo sé Esto lo he matado ya Por lo tanto Pues Muertos están ¿No? Vale A ver Es verdad Que el colega este Le daba igual Todo Vale Perfecto Vámonos 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 Hola Buenos días Hola Buenos días Perfecto Me gusta Buenos días Tú también Y ya está Vale Bien 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 Como veis Ya me voy adaptando Un poquito A ver si Buenos días También Compañero Ataca Ataca Ahí está Perfecto Perfecto Bien 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 Me gusta Me gusta Esto es muy tocado Que me he comido ya las dos potis Y no estoy ni al 100% de salud Vale Me gusta Perfecto Vale El señor tirando piedra de nuevo Y si yo hago así Y si yo hago así Pues nada Vamos a Uy Me han dado En serio Desgraciado Maldito desgraciado Vale Perfecto Vamos a pasar de aquí Y esta vez No te caes Ay esto que es Triángulo Vale Fragmento recuperado Ah No 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 me jorobes No me jorobes Loco No me jorobes Loco Vale Perfecto Tenemos dos De 38 De los querubines Estos Y vamonos Que nos vamos Fijaos Los fondos Seguimos avanzando Vale Estoy tocado Estoy tocado No me gusta eso Nada Tenemos por abajo Vale Se puede ir y tal Por la derecha Se puede ir Y tiene pinta Es el camino principal Así que Vamos a seguir Y por arriba Hay dos Desgraciado De estos Pero bueno Ya sabemos Que son Fáciles A ver amigo Déjame Primero ¿No? Vale Perfecto Y el otro ¿Qué pasa? Al otro No le he dado ¿No? No No problema Por aquí nada Por aquí tampoco Estoy a mitad de vida Con la tontería Estoy a mitad de vida Vale Por ahí A la izquierda Se puede ir Por aquí también Me da miedo De meterme Donde se marchitan Los olivos Vamos a ver El mapeado Un poco Me da Bastante miedo Todo esto Vale Esto es albero Fijaos Que está de otro color Vale Y por aquí parece Que no voy a poder ir ¿No? Pulsa cuadrado Para saltar Contra cierta superficie O para clavar tu espada Mientras esté colgado Pulsa A para saltar O B para soltarte Vale Anda Anda Que guapo Ojo Mira que tenemos aquí De puta madre La verdad A ver De momento Es verdad Que estoy yendo Hacia Hacia arriba ¿No? Porque teníamos que ir Hacia arriba Radio de Elzer El poeta Me gusta mucho Que al darle A tal Pues ya aparezca aquí Con los coleccionables Está muy bien La obra del poeta John Clark Elzer Tuvo un triste Exilio póstumo Es Especialmente Su poema De la hoja roja Dicho poema Fue encontrado Junto a su cadáver Seccionado Por un árbol caído Madre mía Que desgraciado Le ha caído un árbol encima Este árbol Este árbol no Eh Ahí hay alguien En la campana Hola buenos días Bueno Tiene frío Y se refugia ahí ¿No? Corazón contrito Y humillado Sea Penitente En el silencio Estáis ante lo que queda De Gémino Gémino De Géminis ¿O qué? De ahí que tenga Dos caras Parece Parece que tiene dos caras ¿No? Géminis creo que también era gemelo Y tal No os preocupéis por mí El frío es misericordioso Pues nos alivia el dolor Y nos adormece Para llevarnos Hacia la muerte Ah Estupendo A ver Tu frío no tienes Colega Hablan muy tranquilo Puede que el milagro Del que hablaban los demás Haya llegado a mí Aquí En este férreo sepulcro Haciendo que el desamparo Dure más y más Por un momento me había aparecido La voz de Claudio Serrano Ha comprometido lugar Dirigís vuestra marcha Donde lo helado Se abraza con lo ardiente En comunión Dejadme pediros el favor De traerme unas gotas De los óleos Que una vez salieron De estos olivos helados Y acabaron abrasando Los rostros de todo piadoso Que llegaba a la cima O sea Dejadme sentir ese dolor Como mi última voluntad Antes de que sea demasiado tarde Para mí Lo guapo es que si tardo mucho Cuando llegue Este muerto O sea Que haya dos alternativas Toma de esto A ver Que me da Has obtenido el dedal De oro vacío Vamos Ahora dejad que mi brazo Entumecido Se convierta en una rama más De este olivo marchito Muy bien La llamada De la oro Vámonos Y que tenemos aquí Lo veis Le doy a opciones Y me aparece ya Directamente con el dedal De oro vacío Esto me encanta Dedal ornamentado de oro Con una inscripción Que reza Solo el oro frío Puede cargar Con el óleo Redentor ¿Qué? Vale Bueno Vamos a ir por aquí El pobre este En fin Es lo que tiene A ver Ojo Nuevos enemigos Esto que es Para mí Vale Creo que he hecho un primera Ya está el señuelo de las piedras Otra vez Pesado Y por abajo No veo nada Por abajo No veo nada ¿No? Eh Pedrón Pedrada Que me han pegado Pedrada Que me han pegado A ver Por aquí No pasa nada ¿No? Ojo Ah vale Que es una puerta Esto tiene una pinta de trampa Yo por ahí salto Porque da miedo Parece que me voy a caer Has obtenido Ajo De incienso Que bien Que rico Un vuelvo blanco Como el hueso Muy difícil de encontrar Su incienso aroma Que recuerda El perfume Del sándalo No sé lo que es Se desprende Solo en días lluviosos Traicionando Su escondite Los herbolarios Con mejor olfato Lo buscan Para sus brebajes Por sus propiedades Milagrosas Vale Esto se lo tendremos Que llevar al Que cojones Por la cara Tío Le he dado por la cara O sea Le he dado por darle Y esta quien es La bella durmiente Pero bueno ¿Quién eres tú? ¿Eh? ¿Quién eres tú? ¿Puedo hacer algo? ¿Aquí? Ahora me No entiendo nada O sea Vaya sorpresa Pero todo esto Tendrá algo que ver ¿No? Fijaos que los árboles Tienen Bueno Parecen personas Convertidas en árboles Bastante Bastante guapo Ah Vale Mira Ahora acabo de descubrir Que es una roca Que está a ver Por delante nuestra Y parecía Aquí que me iba a caer ¿No? Daba otra perspectiva Porque como aquí No se mueve la cámara Pues parecía Como un agujero Una especie de grieta Pero aquí ya Como se mueve la cámara Pues se ve ¿No? Están muy guapas Las animaciones Aquí de los personajes El desgraciado Mira Me cago en el señor De las rocas El señor que tira rocas Me cago En ti Me cago en ti Campeón Venga Vale Si hago así También O sea Una vez que me cubra Y haga el parry Si le doy otra vez a esto También hace el ataque Lo cual Pues me gusta Vale Ahí no llego Ni de coña ¿No? Llámame loco Y es que No solo no llego Ah Pero abajo Sí Vale Perfecto Digo Es lo típico ¿No? No llego ni de coña Pero desde arriba A lo mejor sí que llego A ver que hay por la izquierda Parece que se puede seguir Por la izquierda ¿Qué tenemos aquí? Otro que me confrió ¿Qué cojones? Vale Bicho Me ha quitado algo de vida Entiendo ¿Debería curarme? Yo creo que no De momento Bueno No me ha dado el milagro La verdad Bueno Bueno Y muerto Ojo Cuidado con la vida Que me han quitado Ojo Que pensaba yo Pensaba yo Que no me iban a quitar tanto Vale Cinco golpes O dos golpes Y un parry Y perfecto Lo he visto Eh Lo he visto Al desgraciado Cuidado Cuidado Porque estaba Muy tocado Estos enemigos Quitan bastante vida ¿Este quién es? El jorobado este Con la mochila ahí Que me lleva Eh Vale No te he dicho nada ¿Vale? Perdóname No te enfades Eso lo primero Me van a Me van a Me van a reventar Lo voy a Me tira la mochila Ya salió yo Y además ¿Por qué ha muerto? Se ha quedado sin mochila Y se muere O cómo va eso No, no, no Bueno Sabía que me iba a pegar Una Joder Y me tenía que dar El desgraciado De las piedrecitas Vale Estoy muy tocado Tío Debería volver O algo Pero también te digo Que a lo mejor Estoy ya Terminando ¿No? Que no Tío El señor De las piedras Otra vez No Colega Eres muy pesado Amigo Vale Lo bueno Es que no llegas A Craterio Porque Ah, vale Porque no hay tablones De madera Ok No hay tablones De madera Creía que me podía enganchar Pero no A ver Banzai Vale He hecho un poquito De daño De caída Me gusta Me tendría que haber Acoplado Al saliente De allí Pero bueno Nos acoplamos Ahora ¿No? O no sé Si debería Mira Vamos a irnos Para la derecha Porque como Para la izquierda Tiene pinta De que Hay que continuar Un poco más Y creo Que voy a pillar Porque creo Que voy a pillar A lo mejor Hay un boss O yo que sé qué Pues prefiero Primero Limpiar la zona Esta Porque es lo típico De avanzar Perfecto Hemos llegado Esto para mí Y ahora ¿Qué hago? Vale Otro señor De las piedras Muerto Y aquí tenemos Un árbol Así que Tiene que haber Tiene que haber Suelo Perfecto Por aquí Podríamos bajar Entiendo que no Me voy a curar Sé que Si me curo Pues van a revivir Y todo el rollo Por cierto A ti ya no te tengo Que da nada Dejadme pediros El favor Las gotas De los óleos Vale Vale Eso era La gota De los óleos Es que como he conseguido Otra cosa Pues no sabía muy bien Si ya lo tenía O no Que rápido No tenía pinta De ser tan rápido Vale Nos recuperamos De vida Y ahora Vamos a intentar No hacer el parguelita Y sobre todo No comer tanto daño Vale Vamos a intentarlo A ver si lo consigo Ya sabes que en estos juegos Yo soy muy manco Así que pido paciencia Por aquí abajo No se puede ir Pido paciencia Pero de momento Ya veis la buena pinta Que tiene El juego A ver El señor de las piedras Vamos a pasar de él Un poquito Y cuidado Por aquí Vamos Vale Bien 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 Me he comido Un poco de daño Tú fuera Amigo Perfecto Y ahora Seguimos por aquí Madre mía El señor de las piedras Que no para No para El señor de las piedras Que pesado El colega Tirando pedrada Y muerta Muy bien Podemos pasar un poco Vale Mierda Vale De milagro Y perfecto Esquivamos Bueno Esquivamos lo otro Y vamos a curar Porque madre mía Es que quería Que se podía ir Por aquí Pero no Por cierto Por aquí Nada Vale Pues si Me cago en vos Otras dos Vale Tranquilidad Bueno Tranquilidad No sé yo Sin mucha tranquilidad Estoy muerto Perfecto No sé si debería Volverme A curar Me voy a curar Porque total No me voy a curar Al máximo Así que Vamos a pasar Del colega ese De momento Porque para qué Voy a perder vida Cuando Camposanto De las cumbres Y vemos aquí El mapeado Pero ahora mismo Está congelada La chiquilla Yo no sé Si estoy yendo Bien por el sitio Entiendo que sí Vale Yo puedo hacer así Tranquilamente Y por lo que veo Aquí hay una puerta Vale ¿Qué cojones Es esto? Porque no es Miniboss ¿No? Pero da miedo Vamos a cargarnos Primero a esta Bueno Espérate Este es mágico ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vale Vamos a aprendernos Un poquito ¿Qué cojones hace El colega? Vale Que hace esa especie De Vale El problema es El problema es Que se queda abajo Y no le puedo pegar Entonces Eso es un problema Con la campanita Que me lleva el colega Ahí está Lo subimos Y ya está A ver Tampoco es tan complicado Pero Pero bueno ¿No? ¡Ah! Me voy Me han reventado Adiós 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 Vale Estoy muy O sea Necesito más vida Las cosas como son Por aquí Por aquí se puede ir Vamos a poner aquí Esto Esta calavera ¿No? O no Más destacado El punto verde Este Vale De momento Voy a tirar A ver Esto no atravesa las piedras Eso Para que me dé ahora una piedra A través ¿Sabes? Ya faltaría más Faltaría más El colega Vamos a ver Que tenemos por aquí Estoy a uno de vida Me van a reventar Pero bueno Ay Mira que guapo Como en celeste ¿No? El viento influye Esto tiene pinta de voz Que flipa ¡Ah! Mira que guay Vamos Pues tenía una pinta De que saliese aquí un voz Luego cuando he visto eso volando He dicho Vale No Parece que no No Pero Pero tenía al principio Una pinta de voz Madre Vale Por aquí también se puede ir Ahí hay un nuevo enemigo ¡Qué guapo! Y esto tiene pinta de romperse Sí Vale Vale Cuidado Por detrás no se le puede dar ¿Y este qué pasa? Que le da igual todo ¿No? Vale Creo que es bastante fácil Lo que pasa es que es muy tanque Más o menos Está guay como se Quebraja Y esta de que se asusta ¡Ah! Vale Se asusta de esta chiquilla ¿No? Y ya está muerto Vale Joder Que susto Colega A ver Si te enganchas Pablito Mucho me... ¿Qué dices? Engánchate bien Y salta un poquito Con más energía Ahí está Vámonos Y vámonos Guay Y luego reaparece de nuevo Vale Aquí está el bichejo este El bichejo este va a ser un... Un poco fastidioso Tío Me cago en la escalera Y en su prima Vale Tranquilidad Epa Vale Esto es un poquito Problemático No Es que me lo tengo que cargar Bueno 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 Lo sabía Y muero Seré pringado Vale Tenía que haberme curado Eso lo primero Pero estaba esperando Que me atacara Y esquivarlo Pero No he podido No he podido Acumulación de culpa Cuando el penitente muere Errando de su penitencia Un fragmento de culpa Queda anclado en el mundo El peso de la culpa Se acumula Y reduce la ganancia De fervor Y las lágrimas de enmienda Así como el fervor máximo Máximo Recoge fragmento de culpa Para Recuperarte O encuentra a alguien Que pueda aliviar tu carga ¿Qué dices? ¡Ojo! ¡Ostras! ¡Qué putadón! Vale Pero lo bueno Es que no me quita vida Como pasaba en el... O como pasa en el Dark Souls Sino que lo que me quita es Bueno Eh, magia ¿No? Que era una de las cosas Que quería hacer Pero En fin Vamos a pasar de momento De esta peña Y aquí es entre golpes Rápido Vale Son más golpes Son Un total de Siete Pero bueno No pasa nada Vale Y el bichejo este Es el que me ha dado problemas Sobre todo ¿No? Pero bueno Es que encima Se coloca Buen esquive La verdad Las cosas como son Vale ¿Y eso? Está a cagar un poco Amigo Bien Buen esquive Ah Y encima Vine para acá El desgraciado Vale Vale Muy bien Vale Vale Si le doy Parece que no hace nada ¿No? O sea Parece que cuando le doy No puede utilizar su técnica De De embestida Por así decirlo Por la izquierda Por la izquierda se puede ir Y por la derecha También A ver que cojones Tengo aquí Un momento Por cierto Con la tontería Llevo una horita ya Madre mía Ni me he dado cuenta A ver que tenemos aquí El dedal de oro vacío Dedal ornamentado Solo el oro frío Puede cargar con El óleo redentor Y luego el ajo de incienso Que también lo leímos Vale Teníamos que ir Hacia la derecha Pregunta Vale Y muerta Vale Llegamos allí Yo creo que sí Vamos a ver que hay Más abajo Porque entiendo Que también estará La salida Más escoria Gorgonita De esta Vale El viento también Es verdad que Sopla No me ha dado De milagro Ven, ven Sube No Te vayas Y la vida Del bicho este Ahí tenemos una rama Eso tendrá que ser Para un poder O algo Entiendo yo Lo pillamos Y muerto Muy bien Pues muy bien Pues muy bien Pues muy bien No, no sabía yo Que no había Nada Estupendo 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 Me cago en panina En panina En panina A ver A ver A ver como llego Yo ahí Ahora A ver como llego Yo ahí Ahora Me cago En todo lo que Hable Venga Vamos a ello Al menos cada vez Vamos más rapidito Porque ya sabemos Cómo va esto Ya sabemos Lo único malo Que me tengo que cargar Algunos enemigos Ahí está Como por ejemplo Este bicho Vale Un, dos más Y ya está Perfecto Muy bien Y muy bien Vale El aire sopla Diferente O algo Uff Quería que me caía Venga Me voy a cagar En su prima Asqueroso Aparta Hombre Aparta Ah que me ha matado No me lo creo No me creo Que me haya matado No me creo Que me haya matado ¿Qué pasa? Joder Coño He salido Y me he despiscado Tío He tenido que hacer Una pausa Me he despistado Completamente Tengo la mente Ahora en otra cosa Y tal Que de verdad Así no se puede Joder Pero bueno No pasa nada Venga Vamos a volverlo a intentar Y ya está Al final Esto es acostumbrarse Un poquito A los controles Y porque ahí no llego Me encantaría llegar mejor Pablo Me cago en todo Venga va Vamos Es que quitan mucha vida ¿Eh? Pua Quitan una burrada de vida Las cosas como son Y me la llevo puesta Vale Bien Menos mal Y me llega a dar Me cago en todo Ah Y me da otra vez Tío Taca Taca Bichejo de mierda Bichejo de los cojones A ver si sube o algo Tío Pero es que El desgraciado No sube Venga Sube Sube Ahí está Ya lo vamos pillando Ya Bueno Es que de vida Estoy fatal Es que de vida Estoy fatal Vamos a colarnos Otro poquito Además nos curamos Muy poco Así que entiendo Que luego habrá que curarse Más Claro Es que ahí tengo otro Una culpa de eso Bueno Espérate Me voy Me voy Y vuelvo Ah Y vuelven a aparecer Los desgraciados Vale Hago como que me voy Buenos días Vamos a subir Para reventarlo Vale Un bichejo menos Problema Ninguno de momento A ver ¿Puedo llegar A esta zona Tranquilamente Por favor Uf A punto me mato Ahí tío Vale Bien Subimos Bien Esquivado Y me lo he cargado No me lo he cargado Me cago en todo Que no lo veo Ahora sí Quedaba uno Vale Problema ¿Cómo llego yo Ahí a la derecha? Creo que gracias Al aire Y además También tengo por ahí La posibilidad de ir Vale Porque ahora mismo Podemos llegar aquí Uf Que susto Vale Ahora Creo que sería El momento Ahora Perfecto Mira Me cago en todo Que no te agarres Vale Pillamos esto Y Uf Has obtenido Un Algo A ver Que he obtenido Matraz Biliar Vacío Ojo Otro matraz ¿No? De la fuente O sea Ilis Santificada Santificada Perdón Emanada De la fuente Del luto Pero el matraz Este es para La vida ¿No? Es para Obtener vida Creo que sí Se me hace demasiado Tosco No sé si es la palabra Tosco Realmente Pero se me hace un poquito Lento todavía El juego Lento en cuanto a Llegar a alguna zona Vale Cuidado Cuidado Bien Pablo Muy bien Estaba a un toque Me cago en todo Vale ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué? 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 Cago en su prima Ya No Y ¡Ah! Y no me ha dejado salitar Nada Estoy muertísimo Ay Creo que me lo cargaba ya Y le quedaba otra Bueno Aquí no llego ¿No? O si llego Con el aire Igual si llego Con el tema Del aire A ver si sopla Ahí está Muy guapo La verdad La mecánica A ponernos Lo más arriba posible Y Sopla Para el otro lado Ahí está Me gusta Lo que no me gusta Es el biche Bueno Es que me doy yo solo Tío De verdad De verdad De verdad Increíble Esto está costando Demasiado Creo que me voy a ir Para otra parte Ya que eso se guarda Esto que es ¿Qué es esto tío? ¿Qué cojones? Os ofrezco aquí otra cosa Tan brillante Como la primera estrella De la noche Y que mis akais Si digo mentiras Se queden sin luz Mis akais ¿Qué son akais tío? Cinta nupcial Rasgada Esta suave Blanca Cinta Utilizada Durante los casamientos Ha sido Rasgada Destruyendo Sus delicados bordados Uno de los tres vestidos Vestigios De una ceremonia Inacabada Las heridas causadas Por un juramento roto Difícilmente encuentran Sanación ¿Y esto qué cojones Este? Cuesta 800 Lo guapo Es que no perdemos Dinero ¿No? Por así decirlo En principio No lo quiero Es que no sé Ni lo que es Os ofrezco aquí Otra cosa Tan brillante Como la primera estrella De la noche Ajá Y que mis akais Ojo calcificado De la erudición Globo ocular Del escribano Al Alavaroth Alavaroth Que vislumbró La verdad Oculta A tantas otras miradas Su pétreo Escrutinio Revela la esencia vital De los enemigos La esencia vital Entiendo que esto Nos mostrará La vida que tienen Los enemigos Eso está guapo 1200 me parece El momento muy caro Y esto último Esto es todo Un tesoro Para mí Su valor Supera en gordo Lo que pido Por ello Vale Y de vista De negro luto Si os intento Invaugar Me está estafando Vamos Que se me está estafando Brasa de la santa Cremación Cuesta 5000 Ascua cristalizada En un ritual Olvidado Conserva algo Del calor De una hoguera Encendida En otra tierra Templo El corazón Aumentando Aumentando las defensas De quien la aporte Aumentando las defensas Este hombre Ah bueno También es que claro Yo tengo Si bueno Yo tengo las defensas Aumentadas Pero 5000 de momento Me parece mucho Esto es interesante ¿Cuánto costaba? Ojo frío Y que mi hija cae 1200 Ok 1200 Lo podría comprar Pero No es algo que me Entusiasme de momento Vale Y por aquí ¿Qué tenemos? Camposanto De las cumbres Y por aquí Ojo Cuidado ¿Qué es esto? Voy a ir por aquí Y puedo pasar de todo Y esto otro ¿Qué tenemos aquí? Ajo obtenido Cuenta Inmaculada Tenemos también La úvula De la proclamación Y el cráneo Vale ¿Esto qué hace? Simple valorio Carente de propósito Alguno Su prístina Superficie Nunca fue ensuciada Por dedos Fervorosos Vale O sea que En principio No hace nada Vale Limpiar tu culpa Cambio de 200 Nah En un momento Vamos a ir full ahorro Vale Ahí vemos que se puede Limpiar la culpa Esto es para llamarlo Y Baja compañero Podemos ir bajando Lo que no sé Es si se puede Se ir bajando más Entiendo que eso Me lo puedo cargar Pero no tengo ganas De morir Y luego Por esta parte Hay alguna zona En la que se puede acceder Hacia Arriba En principio No Yo puedo llegar A ver Aquí hay como cosas raras Así que entiendo Que esto Me dará la posibilidad De Poder subir Vale ¿Qué hago? Me voy a ir para la derecha Otra vez Tío Voy a ir antes Para la derecha Porque sé que hay cosas Y quiero terminar Lo de pillar Tío Va a ser complicado Pero voy a intentar Pasar un poquito De todo Voy a intentar usar Magias Pues no lo sé Joder Pablo Ya empezamos La primera La boca Otra vez Eres tonto Es que encima Me curo una mierda Me curo una mierda Tío Voy a volver A curarme Voy a volver A curarme Es que Me curo muy poco Tengo que hacerlo Perfecto Y es que Creo que no Creo que estoy Un nivel Un pelín bajo Creo que debería Haber ido a lo mejor Por otro camino Quizás Pero bueno Voy a intentarlo Una vez más Como digo Vamos a pasar De este bichejo Es que Me interesaba En medio Cargármelo Perfecto Me interesaba Como medio Cargármelo Porque Así conseguía Un poquito De barrita Azul Para este Bichejo Que va a ser Es que es molesto Este tío Es muy molesto Es muy molesto Es muy 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 molesto Muy muy molesto Y me da El tringa Ose Muere Muere Que cojón Ah Que me da Con las estalactitas Esa tío Me cago en su prima Estalactitas Estalagmitas Yo siempre Yo siempre Dislésico Se puede ir Por la izquierda También Pero yo estoy Yendo en plan Por la derecha Lo cual No se yo Si es muy positivo Me caigo Ah Ahí me viene El gilipollas Este ahora Y me viene El retrasado De la derecha Tío Vale Estamos más o menos Bien de vida Puedo ir por aquí Puedo ir por acá Puedo pillar esto Y de momento Voy a seguir mirando Mapa Vale Esto que es Has obtenido El cascabel Mudo Increíble Campanilla De hojalata Vacía Extrañamente Parece emitir Ligero tinteneo En presencia De energías Extrañas Y protege A su portador Ligeramente A ataques De naturaleza Mágica Entiendo que Estas cosas No las puedo Poner todavía O sea Tendría que Desequipar esto Y poner esto Vale En principio No me interesa Tenemos a la derecha Más Claro Problema Como yo pase Por aquí Luego no vuelvo Vale Vamos a aprovechar Ya Y subir Joder Colega Estaba a un toque Como siempre Bueno Es que encima El vientecito De los cojones Loco El vientecito De los cojones El problema Es si hago yo Joder No quería hacer eso Me he equivocado Me he equivocado Con este Va por las paredes Pero claro Como lo otro No tocaba Esto que mierda es Ojo Esto es para rellenar Rellenar Matravilier Ojo Rellenar Rellenamos Vamos Y hemos rellenado Todos Pues mira Ha estado bien venir Por aquí Al final Con la tontería Vale Aquí tenemos entonces Pero claro Esto lo puedo yo saber Camposanto La escombre Alta clausura Vale Pero si yo me voy Para acá Vale Veo lo de Lo rojo Vale Lo rojo es eso Lo rojo es Es curación Es curación ¿Puedo salir de aquí? Vale Vale Además Pero es que Es muy lento Tío Venga Muy bonita La música De hecho Es de Semana Santa Diría que es Caridad del Guadalquivir O me lo ha parecido A mí Diría que sí Vale Vamos a acercarnos Un poquito más Entiendo que le daré A la otra vez He hecho la cagada Es este Ah Triángulo Vale Hay que darle a triángulo Finalmente Parietal de láser Vale Tenemos ya unos cuantos El de tequila De El orfebre No era un orfebre Un orfebre común Las osamentas Las osamentas Eran la base De sus creaciones Y los cráneos Enjoyados Su especialidad Su última voluntad Fue convertirse En la pieza más Bella De su colección Y el inquisidor A diferencia de otros inquisidores Láser Mostró una inusitada indulgencia Hacia los acusados Llegando incluso A detener ejecuciones Su habilidad Le llevó A la ex Conmulgación Y al destierro Vale Me cuesta leer De verdad Por ahí arriba Nada Ok Y por aquí ¿Qué tenemos? Por aquí tenemos Caidita Vale Pregunta Me interesa caer Bueno Es un atajo Entre comillas A la parte de la derecha O sea Es prácticamente obligatorio Y por aquí Vamos a Recuperarnos Un poquito más Voy a darle primero Ah Restaurar salud Y matar Vale Que me cuesta dinero Todo cuesta dinero Pero bueno No sería mala La de gastarse Algo de dinero Vale Aquí a la izquierda Se puede seguir yendo Vamos a esperar Al aire Perfecto Vale Como me he chocado Porque soy un pringao Ahora He muerto Perfecto Por aquí no se puede ir Estupendo ¿Lo ves? Ahí hay cosas rojas Es que esto va a ser Re jugable Mira De momento No me las quiero jugar Vale Y encima Es que no puedo saltar Tengo que esperar Al viento Un viento favorable Que va a ser ahora Que sople un poco Ahí está Y de sobra Vale Esperamos un poquito Que se atenue Para poder saltar bien Y vamos a volvernos Vamos a volvernos Perfecto Y perfecto Muy bien Me gusta No mejoro Es el colega este Mira Me cago en tu prima Amigo En tu prima Es que soy tonto Es que soy tonto Es que soy tonto Es que soy tonto Pulsar cualquier botón Para continuar Es que soy tontísimo Yo también Vale Tengo ganas De pillar habilidades Ya nuevas La verdad Pero es que soy tontísimo Tronco Soy tontísimo No Lo siguiente El desgraciado este Que me ha reventado Y me ha tirado Tío Eh Eh He llegado En el interior Vale Ya está Dos Y muerto Vamos Que nos cuesta Con el aire Me gusta La La mecánica Esa del aire Lo que no me gusta Es otra vez Volver aquí Vaya esquivada Loco Eh Le he dado Pero bueno Me ha dicho que no Mira Me cago en todo No, 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 no Vale Venga Muérete ya Amigo Tío Me cago en tu primo Amigo Bien Bien Gracias Puf Lo que me cuesta Soy muy manco Pero bueno Es lo que hay Vale Yo es que por aquí No he ido ¿No? Vale Perfecto Tengo que ir para allá Pero cuando sople el viento Para el otro lado Obviamente Eh ¿Qué me he dejado? Pero Yo es que por la izquierda No he ido ¿No? De sobra Vale Vamos a ver Que hay aquí Yo por aquí No he ido ¿No? Vale Espérate Del aire De nuevo De los cojones O sea Está guapa la mecánica A ver si el colega Ahora se da la vuelta Y todo el rollo Que también estaría bien Vamos a ser pacientes Vamos a ser pacientes Aquí me puede Me puede tirar No me creo eso No me No No me creo eso No me creo eso Tío No me ha dejado levantarme Loco No me ha dejado levantarme Tío ¿Qué dices? ¿Qué dices? Y además Yo puedo Yo puedo traspasarlo No puedo traspasarlo ¿No? Tío Me estoy cabreando O sea Eso no me ha gustado Absolutamente nada O sea Me ha pegado un tortón No me ha dejado levantarme Prácticamente Sí Podría haberlo traspasado Me cago en todo La culpa Como siempre Me cago en tu prima Ten más Y ya estaría Es que Soy tonto Ya está La respuesta La respuesta rápida Es esa Soy tonto Cuidado que te caes Traspasado Creía que me daba tiempo A caer Lo que no sé Si puedo caer con más impulso No Bueno Vamos a curarnos Un poquitín Y ya está Tengo que recuperar muchas cosas A ver Por aquí arriba Había que ir para arriba También ¿No? Vamos a ir Déjame en paz Vamos a recuperar Vamos a recuperar Ya esto Y por aquí arriba También se podía ir Cosa que de momento Cosa que de momento Bien esquivado Me ha dado Creo que me ha dado Creo que me ha dado Yo solo Contra el bichejo este Venga Vamos a ir por arriba Que además También tenemos que recoger Algo Y Venga Vamos 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 Venga Y vamos a esperar aquí Bien Corre Vale Como digo Muy Otra vez me da yo solo Otra vez me da yo solo Otra vez me da yo solo ¿O no? Vale Vale Eso quería probarlo Vale Por la derecha Se podrá ir Mira Mira tú Por donde Esto que es Ojo Magia Ungirse Con el óleo De los peregrinos Ungirse Ungirse Vamos Ungin Toma No la uso para nada Pero bien A ver Entiendo que no servirá Para otra cosa Por cierto Hay más cosas por aquí Que es lo típico No tiene pinta Pero por si acaso No vaya a ser ¿No? Vale Corre Perfecto Más bichos de estos Bien 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 A punto Me muero yo solo Las cosas como son Pero bueno Por favor Que no llaman nadie Tío Por favor Que no llaman nadie Bien 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 Y bien Vale 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 ¿Qué hay por Por la izquierda? Vale Perfecto Bien Estupendo De momento guay Hemos aprovechado bien Pinta vos Lo cual no me mola una mierda Vale Perfecto No es vos A ver Teníamos que ir para arriba ¿Hola? Ah ¿Qué cojones? ¿Qué viene? Por la derecha Como os anuncié Alguien se dirige A la puerta prohibida Alguien que busca La purga Y la excomunión De todo lo sagrado Que allí descansa No 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 puséis Vuestras dudas Sobre mí Estoy preparado Pero este pringao Ahí se va Y se vuelve Convento de la Fad Negrecida Es que no me acuerdo De nada Ah mira Fijaos Gelide Que O sea Ya la animación Principal Está bastante guapa ¿No? Pero si esperamos Unos segundos Pues vemos Como le sangran Los ojos Y se limpian ¿No? A ver No es que le sangre Los ojos Es que tiene sangre Dentro del capilote Entonces Por un lado Tendrá que salir También Tenemos la musiquita Ah vale Que esto es un enemigo Creía que era para Comprar algo Vale No sé por qué Quería que iba a ser Un hombre Expansiva Ah Que Ostras Me puedes quitar más vida Muere Muere Claro No me puedes quitar más vida ¿No? Me ha quitado más de la mitad ¿O cuánto ha sido? Y todo por intentar Hacer el parry Eh Vale Bien No mal Menos mal Menos mal Menos mal Vale Mi pregunta es Vale Esta ahí Esta allá Mira todo lo que hay El mapa bastante grande Aquí nos hemos dejado una cosita Que tendremos que volver a por ello Y luego por aquí había más camino Así que habrá que Habrá que seguir Pero bueno De momento estamos por aquí Y por aquí me voy a quedar Aquí tenemos una puerta Ahí tenemos para bajar Aquí la escala Y por aquí ¿Qué tenemos? ¿Esto qué es? Lava ¿Esto Podría hacerlo así? No No Quería Quería saber Buenos días ¿Tú quién eres? Ah Que tú escupes fuego Perfecto Pero fácil Oh bueno Espérate Paddle Pero que me han Me he reventado De vida Epa Vale Tengo que ser más paciente A ver Ah Esta desgraciada Esta que está Tirando las cosas Esa Pues a buen ritmo La verdad En Ese tío Y este de arriba Que cojones Esto van a hacer frenes ¿No? O no Vale No sé por qué Me lo imaginaba Muchísimo más chungos Los notajes 3, 2, 1 Y Vamos Me los No sé Me lo esperaba Un poquito más Chungos La verdad Mira tú Prima Se ha muerto ¿Eh? Con la lava El otro desgraciado Vale Aquí hay más Vamos a ver Si podemos Matarlo Con la lava Ahí está Bueno Me tira Bueno Y me hace todo Me hace todo El desgraciado Y ya no tengo vida Así de una Bueno Hoy tenía un poquito De suerte Las cosas Como son No me ha salido Lo que quería hacer A ver Si la chiquilla Esta se viene Para acá Ojo Que guapo Pues ni tan mal ¿No? Vale Arriba me deja cosas Pero no sé Si puedo llegar Lo digo por Por terminar La pantallita ¿No? Más que nada Porque aquí Puede que muera Así que Voy a intentar Ver lo que hay Por aquí arriba Espero que no salgan Más enemigos Por la cara ¿No? Ah Pero no puedo llegar Vale 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 O sea Que es por el otro lado Ok Corre Perfecto Ah Que no muere Venga La de tres Es que el nota Está demasiado cerca Eso es una putada Yo creo que Debería pasar De él Bueno Pues nada Hasta luego Vale Bien Me la ha jugado Un poquito Con el tema Del timing Vale No llega tanto Bueno Si yo soy imbécil No voy por aquí De momento Aunque por la derecha Se supone Que estará Lo chido ¿No? Vale Estaría guay Poder recuperar Vida Cuando matas Seguramente Hay una vida Así parecida ¿No? Vale Hay muchas Hay mucho que hacer Aquí Vale Se cae No es algo muy positivo Que se caiga Pero bueno Me los he cargado Así que bien Habría que ir por aquí Problema El desgraciado Ese Y por aquí ¿Y por aquí ¿Qué hay? ¿Esto qué es? Vale Bien Atajito Atajito Me encanta Me encanta Me encanta Nos recuperamos Y debería utilizar Y debería utilizar Más las magias Lo que pasa Es que se me olvida Y cuando las quiero utilizar Le doy a otro botón Imagínate Aún es para arriba De momento ¿Por qué me he podido? Estoy muriendo No jodas No jodas Tío Vale Pues no puedo hacer Ahí absolutamente Nada No puedo hacer Ahí absolutamente Nada De momento Bien muerta Que está Sí señor Guapa la animación También Aquí ya no hay Problemas Y Bueno Me ha dado Bastante igual ¿No? Al colega este Un poco Pero un poco solo Y aquí No sé por qué Quería que había Un enemigo chulo Pero no Vale Pillamos esto Que es el extendor Vitas El actor Custodia Recuerda Con admiración La figura De Vitas Varnas No solo Inspiró la vida De sus gentes A través de sus Atrevidas acciones Sino también Gracias a sus Inspiradoras Palabras El inquisidor Lo hemos leído El poeta también El pronero Sí Hemos leído todo ¿No? Perfecto Este es el del árbol Encima Perfecto Pues yo creo que por la derecha Está todo Vale En azul Donde estamos Me gusta Y por aquí arriba Se podía ir Se puede ir La pregunta es ¿Se puede ir? ¿Para qué se puede ir? Se puede ir Pero no se llega Creo que no se llegaba O sí Igual sí Bueno Bueno Vale Tengo un problema Me cago en todo Lo que hable Tengo un problema Y es que mira Habéis visto Como me da la vuelta Voy para adelante Y es que suelto El joystick Y algunas veces Pues Va para el otro lado Y aquí ¿Por qué hago? Cuando puedo hacer esto Mierda Me queda uno Ahora sí Vale O sea que No es siempre Ok Muy tocado que estoy Pero bueno Entendiendo un poquito Las mecánicas Y todo Vale Y no se supone Que por arriba Se podía ir Ah Pero es por este Arriba Vale 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 Ya lo veo Por aquí arriba Pero no hay ni doble salto Ni absolutamente nada Ni veo cosas rojas Que entiendo Que más adelante Pues las cositas Esas rojas Mira aquí hay una Esto de aquí Entiendo que luego Se podrá Descubrir ¿No? A lo mejor es La cosa esa De la verdad O algo así No lo sé Vale Muerto Perfecto Lo único Que no me ha gustado Mierda Es que vuelvan Los colegas Estos Los salting bankis Pero bueno Es lo que hay A ver Me estoy poniendo Un poquito Nervioso Hasta luego Vale Perfecto Esto está Me voy a volver a curar Porque ya que estamos ¿No? Para qué morir Si podemos curarnos Digo yo Y además No perdemos Ni la magia Ni la magia Ni nada Venga Vámonos para arriba Perfecto Y ahora Para abajo Subir y bajar Subir y bajar Seguimos descubriendo Un poco ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Pero tío Vamos a ver Demasiado rápido ¿No? O sea Me cu... O sea De verdad Bueno Vamos a ver Está guapo Pero muy Muy rápido Ya Pero ahora Qué Bueno No Le he dado Tío Le he dado Para esquivar Loco Buah Chaval Qué puta velocidad Y el problema Vale Puedo hacer Otra cosa Por ejemplo No No puedo saltar Si mantengo El ataque Ah bueno Es que el ataque No lo tengo tampoco El ataque fuerte Vale Muerta Y no me da nada ¿No? Lo que me ha dado Son hostias Como panes Eso es lo que me ha dado Vale Creía que me disparaba De nuevo Tío A ver Estos bichos Son muy fáciles No Vale Eso no atraviesa Vale Perfecto Hasta aquí ¿Le podré dar dos bichos? De momento van dos No Tres golpes Mira Me cago en tu prima Mira Que muerto Tómano A un toquecito Eh El bichos O sea La bicha esa Me fastidia bastante Las cosas Como son Vale Hay que ir por ahí Y por ahí Y por aquí Bueno Estaría guay Que era un escutión O algo Que me diese Lo he dicho Me diese en vida Vale A ver Como hago esto Creo que no me voy A complicar Mucho Me cago en tu puta madre Le he dado Tío Es que va como No es que vaya Trompicones Tío Pero es como Medialatencia Y no me gusta nada Ser juego Mucho más lento O sea Para mi Que había hecho Esto Tío Lo ves Hay veces Que me va Y veces Que no Mira No Hay veces Que Hay veces Que no Va Tío Es raro Vale Obviamente El dash No lo puedo pulsar Todo el rato Tiene una cierta Latencia No sé Tío A lo mejor Me lia yo solo Vale Era por aquí ¿No? Vale Vamos a pasar Un poco Vale 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 Si me voy Bastante El campo De visión Para este Vale Vale Guay Perfecto Vamos a pillar Lo de la derecha A priori Muertísimo No me da No me da tiempo Tío De darle Súper Rápido Espérate Espérate Cúrate 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 Además Es que Tengo muy poca vida De De muy poco Me revienta Vale Quería que Lo iba a través Nada Esta zona Es muy complicada Esta zona Es complicada Es que Hace mucho daño No sé Si ir hacia abajo Voy a ir hacia abajo Lo veo más Seguro Ahora mismo Jaja mía Déjame un poquito En paz Loca Joder No te agarres Cojones ¿Qué es esto Tío Vale Digo A lo mejor Tenía algo que ver Es que estoy Muertísimo Tío No Tío Y me da No me gusta Nada que se agarre Tanto a los salientes Tío Pero bueno Es lo que hay Me revientan Me revientan Vamos para abajo Ahora Porque Por ahí Es que no veo más Nada O sea Espérate Aquí voy a morir Aquí me he dejado Algo Y no sé Si por arriba Se podrá ir Entiendo que A lo mejor Sí Vale No lo he hecho Para atrás Cuando le pego Ok Y a ver Esta zona Esta zona Parece más Fácil Vale Vámonos Venga Porque Me voy Hacia abajo Del todo Es que No sé Si Vale Hemos hecho Una especie De viajito A ver Fijaos O sea Ahora tenemos Una especie De camino rápido Hacia esta zona Guay Esto Tendría que ir A pillarlo En principio No me apetece La verdad Y luego por aquí Que tenemos Camposanto De las cumbres Y tal Y por aquí Que se podía ir Por acá Vale Vamos a ver Que hay aquí También Por cierto Me voy a curar Primero No vaya a ser Que muera Por cierto Tengo 4300 Deberíamos Aprender Alguna habilidad Nueva Quizás Porque 500 No es mucho Y quizás Debería Comprar Algo Aquí Lo que pasa Que no tengo Ni idea De los objetos Estos Que son Y esta loca Se cuenta Cautivos del milagro Seamos Penitentes Que no es extraño Encontrar a esta Mercadera Aquí Este antiguo Oficio Me requiere En todo lugar Donde pueda Obtener Gratos beneficios Claro Muy bien Llamadme Candelaria Pues lo que vendo Haría que vuestros ojos Se encendieran Como las altas Candelas No os pediré Moneda alguna Con esas lágrimas Prohibidas Que portáis Me sobraría Si Adelante Posad vuestros ojos Oscurecidos En este valioso Género Y ya está Y no tiene más Que contar Pues es un corte Vale Estoy viendo Que la cosa es Vale Cinta nupcial Rasgada No, no, no Esto no es Hay uno Que es un musgo Preservado En cristal Que da lágrimas De enmienda Bueno 1500 Es lo que cuesta Y eso nos da resistencia A las nubes Esas tóxicas Con lo cual Es importante Esto en principio No sé lo que es Ojo Esto es un ojo Tío Me cago en todo Vale Acabo de ver Que el ojo Calcificado Este No Este objeto Es Inútil La verdad No me interesa nada Este de aquí Es interesante Cuesta 800 Y es la cinta nupcial Esto Sirve Para entregárselo A la tía De las tres cabezas Para acabar Consiguiendo una reliquia De momento Nada Y esto otro Es bastante interesante Porque te mejora la defensa Así que Entiendo que esto Lo pillaré En algún momento Me pasa que cuesta 5000 Tronco Y 5000 Es un montón Pero es verdad En cuanto a defensa Necesito un poquito Más Así que yo creo Que lo acabaré pillando Por otra parte Creo Que igual No debería yo Estar por aquí Porque como que La candelaria Esta La encontramos En otros sitios Y demás Si Y Si si Este O sea Esta candelaria Hay que encontrarla En otro sitio También Pero bueno Ya que estamos Por aquí Vamos a seguir buscando Ahora bajamos Pero como digo La candelaria La tendría que haber visto En otra parte Y hubiese sido más fácil Ojo Albero Que guapo Pues ya sabemos Esto para que es Y lo guapo también Es que De hecho Me voy a dejar caer Vámonos 3 de 38 Y voy a aprovechar Para hablar con el loco este Porque entiendo Que tendré Ahí está El ajo Vamos a entregar Eh Ok No me ha dado nada ¿No? La obra de esta cofradía Continúa Vale Has obtenido Paño de lino Y el paño de lino ¿Para qué sirve? Me cago en paninear El tiempo es fuera Pero si vuestra penitencia Os lleva bajo dicho cielo Compungido Vale Paño de incienso ¿Qué es esto de aquí? Perdón De lino Harapo inservible Que parece vibrar lentamente En ciertas ocasiones Emitiendo un zumbido Inteligible La aflición Deja su marca A veces En objetos de apariencia Mundana Incapace de revelar El milagro Bajo el manto De corrupción Ok Ok O sea Es una habilidad Que ahora tendremos ¿No? Entiendo Y que para ciertos objetos Pues brillarán O O vibrarán O algo así Vale Continuando Por aquí ¿Aquí ya he ido? ¿No he ido? Sí He ido por aquí Vale La pregunta es ¿Quiero seguir yendo por ahí O prefiero ir por aquí? Vamos a volver Vamos a volver Vamos a volver 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 Vamos a volver Vamos a volver Vamos a que nos vamos Ya me podría haber dado un poco de dinero El colega Ah por cierto Vamos a aprovechar Y vamos a comprar Habilidades Sí 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 Y no solo habilidades Sino que también vamos a ir a A este hombre A ver si me da dinero Y esto Esto es nuevo ¿No? Esto es para la Ah no Esto era Era lo de aquí Vale 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 A ver Fijaos En encontró unos cuantos Así que Míralo Y ojo Mira Me ha dado 300 Los huesos os agradecen Vuestro favor De nada Ven y tenten la virtud Traed los huesos ante mi Y conoceremos La verdad Que callan Son mucho hueso También te digo Creo que tenía unos 4300 300 o algo así Y ahora tengo 600 O sea lamentable Esta zona es nueva Tío Esta zona es completamente nueva ¿Dónde cojones estoy? Uf Vale Si toco esto No pasa nada ¿No? Esto se rompe Ok ¿Y aquí qué cojones Tenemos ahora? Pero bueno ¿Qué te pasa niño? Ostras Pero mira como va Este es un boss ¿No? Son dos rostros Los que os saludan Penitente Ya lo veo Mi nombre es Nacimiento ¿Ah? Observad mi pecho En el que ha crecido Un rostro anciano Que envejece Más y más Que no habla Que no piensa Mientras que el mío Se hace joven Hasta verme ahora Como un niño O sea O sea el caso De Benjamin Button O como es esto O sea El está O sea en su pecho Está envejeciendo Pero el chaval Este era un hombre Y cada vez va más joven Cuán terrible condena Es esta Que no entiendo Su propósito Por más que reflexione Sobre los pecados Que he podido cometer Para merecerla Incluso en el que Ha sido castigado Está presente La gracia Del milagro Quizás Auxiliándoos Pueda rebajar La magnitud De esta pena Traedme el azogue El que es capaz De brotar Bajo nuestros pies En cualquier lugar Por capricho Del doloroso Y lo mezclaré Con la bilis De vuestros matraces Potenciando De esa manera Su don Ojo Ojo O sea que nos va a curar más Azogue Dar No tengo Matrás biliar Sacrificar Y lágrimas de enmienda Mil Eso es lo que necesito Wow No se puede mejorar Pero debería hacer una foto El azogue ¿Y dónde cojones Está el azogue? Pues no lo sé Pero lo del matraz Biliar sacrificar No lo sacrifico ¿No? Luego me lo devuelve Pero potenciado No entiendo Traedme el azogue Vale, vale Yo te lo traigo Browstone Yo te lo traigo Browstone Vale, pues de momento Hay que seguir bajando Curioso ¿No? Y aquí abajo Hay más Peñita Enemigos O algo ¿Qué es esto? Serranía Del ocaso Perpetuo Y ese toro Y esa cosa Perdón Vale Ese bicho Tiene pinta Como para engancharse Vale No me protejo Ok Tranquilidad Vamos primero Contra Dispara 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 El herrero Y la falange De la consejera Miriam Bartos Sabía que era necesario Para alcanzar El éxito Pero el destino Es impredecible Pese a que Una terrible enfermedad Acortó su vida Su legado Fue eterno Para quienes La amaron El actor Custodia Recordada Con admiración La figura De Evita Barnas No solo Inspiró La vida A la gente Vale Si Y El herrero El herrero Obre Dan Hawks Forjó Alguna De las armas Más bella De custodia Portada Por la mismísima Legión Ungida El destino Quiso que Fuese Una de sus Armas La que Le diese Muerte Como no Como no Mira pues Vámonos Vale Vamos a por los toros Eso no se porque Me lo imaginaba Bastante peor Vamos por uno Vamos a por otro A ver si puedo Puedo Perfecto Bien Bien juego Bien Vamos a reventar A este Aquí No hay suelo Vale pues Cuidado Aquí Que cojones Que puto susto Loco Eso eh Vale Cuidado que tenemos Pinchos por abajo También Eh Estas Cosas Voy a pasar Un poco De ellos La verdad Porque no me Otorgan Mucho No me Otorgan Mucho Vale Hemos llegado Una nueva Zona Claramente Y Imagino Que la Zoke Estará Por aquí Buah Chaval Bueno Bueno Y este Señor A ver A ver Gracias Amigo Vale Me voy a cargar A este También Colega Ya está ¿No? Vale Joder Colega Me he puesto nervioso Las cosas como son Me he puesto Un poquitín nervioso Vale Otro señor De esos Por arriba Me van a fastear Parece que no Vale Aunque igual Debería cargármelos Pero en fin Y este Nada Lo típico Va En fin Bueno Un poquito ¿Cómo te lo digo? Un poquito Un poquito Justo Un poquitín Vale Vaya Desgraciado El de arriba Campeando Madre mía El desgraciado De arriba Campeando Vaya Camperito Está hecho Bueno No sé por qué Quería que se iba a caer El suelo Vale Esto Este árbol ¿Qué cojones es? Ah Un boss Bueno Estupendo Un boss Con rayos Vale Muy rápido Amigo Bueno Estupendo Ah no Estoy muerto Vale 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 Qué guapo La música Y muerto Perfecto Tengo 5000 Podría comprarlo De la defensa Ya Estaría guay Comprarlo De la defensa Pero antes Tenemos que volver Y reventar A ese boss Mini boss O lo que sea Aparta Coño Tío Te soportes Que no quiero luchar Con vosotros Cabezones Vale Vale A ver si no me la lían Joder Vale Hay que hago Tío Hay que hago Vamos a ver Hay que cojones Tronco Que fastidio Bueno Que te den amigo ¿Qué hago? Es que Ay señor Ay señor Ay señor Ay señor Es que O sea Ese golpe Me lo como Vale Tenemos dos de vida O sea Tenemos dos barras De vida entera Y a ver El bicho este Hola Porque ahora no sale Ah es porque Un poquito más ¿No? ¿Qué cojones? Y el colega este No tiene No tienes ofrenda Disponible No me jodas O sea El nota este Ha venido para acá He perdido la batalla ¿Me tiro o qué? Vale 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 Ya sé ¿Qué le pasa? Buenos días Oh penitente Recorremos sendas extrañas Bajo el mismo cielo Sin más oficio Y sin otro nombre Soy clamado redento Pero vino descalzo De la orden De los genuflectores Ah de los genuflectores No toméis como ofensa Y no miraros al rostro Pues siempre estamos Inclinados Para no desviar Nuestros ojos Del camino Es esa Nuestra antigua regla Qué guapo Nos encontramos Ante Hondo La gran campana Enterrada Erigida al revés Para que su tañido Hiciera vibrar La propia tierra Y se extendiera Hasta territorios lejanos Ahora Lo que Hondo Resuena Es un profundo Quejido trino Que viaja en ecos Por sus largos Círculos en espiral Vale Mis pies desean Cruzar al otro lado De este antiguo valle Para continuar Al siguiente destino Oh pecados míos ¿Quién me podría socorrer? Vale Hay un problema O sea Este tipo Lo tendremos que Ok Salvar Y todo el rollo Pero aquí hay un problema Y dirás ¿Qué problema hay? Pues Que hay varios caminos ¿No? Que hay muchísimos Muchísimos caminos Tendríamos que ir En primer lugar Hacia arriba Para pillarlo de la defensa En segundo lugar Por aquí Me quedan cosas Por aquí también Y por aquí arriba Pues algo me quedará Además Tengo que darle Como a tres campanas ¿No? A esta A la de abajo De aquí Que es donde estoy yo ahora Y una que será aquí en medio ¿No? Porque la historia Esto es lo de Hondo Que es que me lo explicaron antes Lo que pasa que no me acuerdo ya Aquí estaría guay Mea culpa Uno Vale ¿Cómo mejoro? ¿Cómo era para mejorar El segundo nivel y tal? Uf No lo sé Pero estaría bien Que hubiese un librito Un diario O algo así Porque Por desgracia No veo diario ¿No? Un bola pequeña De cera azul Pequeño guijarro De cera derretida De polvoriento Cerulio Lamentos de Celotes Torturados Reverberan En su interior Y refuerzan Ligeramente El fervor Del portador El fervor Ligeramente Tío No me gusta Lo de ligeramente Trozo una losa De cerámica Extrañamente encontrada Entre las cumbres Nevadas Aquellos Oriundos De la aldea Verradamente dejaban Sus áridas Tierra Para enfrentarse Al frío De las montañas Pero Esta lápida Perteneció Sin duda A alguien De albero Vale El fragmento Otorga Resistencia A las caídas Anulando El tiempo De recuperación No me interesa Absolutamente Nada Cascabel Mudo Emitir Ligero Tintineo En presencia De energía Extraña Y protege A su portador Ligeramente Ataques De naturaleza Mágica Vale O sea Este nos protege De Ligeramente Del Con la cuenta Aquí para desbloquear La posibilidad De ganar lágrimas Vale Este por ejemplo Es una mierda Vamos a ponernos El casca El cascabel Mudo Nos mejora Ligeramente La magia La defensa De la magia Y este La defensa Física Vale No se si continuar Por aquí Entiendo que si Que debería Hondo Lo que pasa Que Hondo Va a ser Más chungo Todavía Porque Hondo Era como Cojones Que he hecho Me acaba De hacer Más daño No se Eso Como va Lo que se Es que ya Me ha quitado Vida Vale Y allí hay un señor Vale Vale Por aquí abajo Se puede ir Y por aquí Se puede pillar Esto Así que Perfecto Homoplato De Carlos El ejecutor Su odio Por las personas Fue tan grande Como su amor Por los animales Cuando le ordenaron Ejecutar A un perro Que había mordido A un obispo Carlos se negó Por primera Y última vez El homoplato A vuestra casa Amigos Buenos días Señora Vale Ah Que esta Es la que está Haciendo Repitar Las campanas No Si Ya Ya no pasa nada Vale Bueno De momento Fácil No veo Mucho Mucho más Vale Eso sube Ahora Que pasa Ah Y no solo Eso sube Ay Cojones No lo he visto Y por aquí No hay nada Vale A ver Tengo uno de vida Estupendo La planca Ya está echada Así que Entiendo Digamos O sea Entiendo que No debería haber Problemas Desgraciado Vale Llega Bastante Justito Las cosas Como son Y por ahí Ostras Ese cofre Mola Un huevo Había una mecánica Que era Atacar Y como Deslizarse O algo así Pero No la entendí Bien Y no le podía Disponar La verdad Madre Tranquilo Amigo Tranquilo Perfectísimo Y perfectísimo Vale Por ahí Puedo ir Por aquí Puedo llegar Tío Yo creo que no llego Bueno No sé A lo mejor Me engancho Es que me choco Con el techo Y no creo Que eso sea Muy positivo La verdad Es que Si me choco Con el techo De todas formas Acabo de pillar esto Así que Ya no tengo miedo A morir Vale Buenísima No me he cubierto Se supone Ah bueno Claro Vale Vale No me he cubierto Porque lo habré hecho Muy Pues ya sabes Fabuloso ¿No? La muerte Fabulosa Fabulosísima La muerte Me cago Hijo mío Madre mía Si Si tienen vida Los jorgas estos ¿No? De verdad Que no llego Yo ahí Tío No llego Creo que no llego Entonces me tendrán Que dar algo Especial ¿No? Digo yo Cuidado que eso se cae No me lo creo Tío Agárrate Cojones Agárrate A esperar un poquito Simplemente Ataca Por Dios Vale ¿Puedo ir por arriba? No lo parece De momento me voy a enganchar Por aquí No vaya a ser Que en el suelo Haya algo Y tres Perfecto Y muerto también Vale Ojo Lo iba a decir Bastante guapa La mecánica también Vale Está bastante lento ahí Está bastante Bastante lentito Pero bueno No pasa nada Vale Y aquí Ahora Joder que te mueras Ya tenemos El camino este Que lo pone ¿Dónde? Lo pone ahí Ah vale Lo pone en movimiento Eso sí Eso tiene más sentido Creía que lo iba a poner En el centro Pero no Le da un poquito De Velocity Un poquito De movimiento Esto que mierda Bueno Espérate Que igual La estoy liando No sé Si la estoy liando No sé Si debería Primero mirarlo Allá abajo Pero bueno Ya que estoy aquí Llaman a la puerta Ding dong Ding dong Vale Pues entiendo Que habrá Algo más Que pillar Esto hay que abrirlo Ok Vale Me lo he cargado Y por aquí No tiene pinta De nada más Ojo Bajando a tope Y va a subir De nuevo Aquí tenemos Un señor Hola Buenos días Cuidado Que te chocas Amigo Cuidado Que te chocas Browstone Vale Esto van a ser Un poquitín Molestos Me da Vaya leche Vaya leche Tu puta madre Amigo Como te lo digo Vale O sea Muy guapa También la mecánica Por cierto Molesta Pero guapa Venga ven Madre mía Que le he quitado El firmo Al pobre Vale Guay Vale Por arriba Que más tenemos Ay Me rayon Entiendo que por arriba Habrá que ir Esta Yo creo que Llega a esta zona Bueno 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 Que velocidad Que tiene Esa Que alcance Quería decir Bien Bien De momento fácil ¿No? Estos enemigos Son muy fáciles Así que nos aprovechamos De ellos Y estos también son fáciles Una vez que se escribe El primer lanzamiento ¿No? Ya que luego Pues no vuelven a disparar Así que en ese sentido Bien ¿No? Vale Esto habrá que destruirlo Porque están sujetando La campana Muy bien Una campana menos A ver Esto yo entiendo Que Ahí está Se podrá destruir Cuatro Guau Me quedan ya Treinta y cuatro Me quedan ya todavía Muchísimo Esto va para abajo Pero no para arriba ¿No? O sea Llega para abajo Sube Sube Ahí está Pero No hasta arriba Del todo Así que vamos a fijarnos A ver que hay en la brecha Me gusta esta parte ¿Qué es esto? Vale Aquí es donde yo dejé el juego Me cabreo Me cabreo No, aquí no Fue más adelante Fue más adelante Pero esta parte me cabreo Mira ¿Por qué te cabreo? Porque estaba mal hecha Esta zona de parkour Estaba mal hecha Estaba mal No mal diseñada El diseño está bien Y tal Lo que estaba mal Me voy a cargar A esta desgracía Porque esto es fácil A lo mejor no era esta parte Vale Por favor No te metas Mierda Bueno Salvada La verdad Era la parte Es que no sé Hubo una Una parte de estas Que me costó mucho A ver Yo creo que llego Pero Por si acaso Me tiro ahí Y ya está A ver Vamos a pillar esto Primero Damelo baby Has obtenido corazón De la santa purga Ojo Cuidado Equipo en corazón En la espada De mea culpa Para alterar Sus propiedades Otorgan poderosas Mejoras Pero esto siempre Tiene un precio Descansa en un Praetie ¿Vale? Para acceder Al núcleo De la Espada Y engarzar Un corazón Distinto Ok Vale Pues no sé Si era esta parte De verdad Esta parte No me pudo costar Tanto O sea Me la ha pasado La primera Vale Pues esto Para mí Has obtenido Azoque El Azoque Gente O el Azoque Perfecto Echo de sal Mira pues Aquí tenemos Y aquí En un Prai Ah no Esto no es un Prai D O como se llama El Azoque Aquí lo tenemos Es Azoque ¿No? O Azoque Azoque Con G Esfera Esfera De plata Líquida Tocada Por el Milagro Traída A custodia Por alquimistas De tierras Lejanas Cuando las rutas Seguían abiertas Y las carretas Dejaban surcos En el Barro Las manos Adecuadas Pueden sacar A relucir Sus latentes Propiedades Curativas Pero el Arte De la Alquimia Se Perdió Hace Mucho Guay Vale Y otra cosa Que yo quiero hacer Que es lo de la Espada Corazón De la Santa Purga Esto no lo tengo Hecho Núcleo De espada Bendito Con plegarias Fervientes Puede Insertarse En mea culpa Aumenta Las lágrimas De enmienda Cosechadas Pero impide El uso De matraces Biliares Ostras Que mierda Impide El uso De matraces Biliares Pero no lo puedo Equipar Porque no es En esta zona Donde se equipa Vale Que más tenemos Aquí De momento Por aquí Nada Y en principio Pues ya está Porque esto También Lo vimos La cera azul El fervor Y el fervor Que es lo que es Vale Ojo Vale Creo que me estoy dejando Cosas atrás Me da a mi La sensación Y esto Que cojones hace Nada No Por un momento Me parecía Vale Pero Golpeo Pero no puedo Saltar Ah Si Si que puedo Sal Esperate Esperate Que esto va a tener Pero Pero como es Tío Lo de No se Como es Creo Creo que Me puedo Quedar Como en el aire Creo que Me puedo Quedar Como en el aire Pero no se Muy bien Como No se No se No se Vale A ver Me estoy dejando Cosas Si Por aquí Me estoy dejando Algo No puedo Ponerlo Pero aquí Si Lo voy a Quitar Mejor Y por aquí También me estoy Dejando Cosas Pero estoy Yendo Como para Arriba A ver Es que Tío Esto de estar Tan abierto Es lo que A mi Me raya ¿Sabes? Es lo que A mi Me raya Vale Bien Puedo llegar A Amigo Joder Colegas Que complicado Vale Pero No se Como Hacerlo O sea Se como Es mas o menos La mecánica Pero No Lo llego A realizar Bien Que va Que va Que va Ah Me ha dado Por la cara Vale Bueno Pues no se Como es eso No se Como es eso Me quedo Con todas las ganas Cuando tenga Doble salto Si es que Tiene el juego Pues No lo se Ah Bueno La chiquilla Esta Creo que Esta parte Es como Más fácil Creo que Esta es la Primera Que tendría Que haber Hido Mierda Tío Mierda Tronco No me ha dado Tiempo Es que Es como Muy lento El juego Tío Se castiga Se castiga Mucho Si no Lo hace Bien El timing Vale Y ahora Que hago Aquí Vale Puedo Por un momento Creía que no podía Por un momento Creía que no se podía Acceder A esa zona Serranía del ocaso Perpetuo Y esto destruido Con lo cual Tenemos Atajito Tenemos Atajito Vale Este atajito Porque yo quiero ir Al chaval Ese Donde estoy Estoy aquí Vale Y tengo que ir A este tío No Si Tengo que ir A este tío De momento Esto no lo he hecho De momento No he hecho Absolutamente Nada Vale Y como Llego arriba Pues por aquí Tranquilamente Madre mía Si llega La flecha Lo que sea ¿Era por aquí? No lo sé Que por la derecha También se podía ir Y no he ido Este es Lo de la zoque Aquí está Arrascándose Al señor mayor Vale Tengo Azoque Lágrimas Y tal Pues Mejor Arma Traces Agraciado Corazón Sea Con esta Plata Yo Bendigo La mixtura Que recuperará Vuestra sangre Derramada Vale Pues ahora Nos curamos Bastante Ah Me cago En la puta Que es de verdad Lo de sacrificarlo No me jodas Bueno Pero a ver Mejor De todas formas Pero a ver Ahora entiendo Que uno Me sumará ¿Cuánto? Un 75% Me curará Porque antes Porque antes Me curaban Un 50% Entiendo Que ahora Me curarán Un 50% Claro Entonces ha mejorado Entonces worth it ¿No? Con que me mejore Un Pero sería demasiado Una ratilla Vale Y este desgraciado Invoca Peña Buenos días Que explota Vale Le da igual Ok Vale Pues de momento No puedo hacer nada Contra ellos Así que Me olvido Tengo 4.700 O sea 4.900 Debería ir a la zona De arriba Farmear un poco Y pillármelo De la defensa De momento Estamos bien Voy a ser paciente De momento Y ya está Y vamos a volvernos Vale Vamos a volver Porque esto No lo hemos hecho Correcto O sea No hemos terminado Para bajar Es muy fácil Para bajar Es increíblemente Fácil Pero tío Esto Porque manteniendo No es No sé cómo es Vale Por aquí también Se puede bajar Nada Es que no sé ¿Qué dices? Vale Bien No Le he dado A LL2 Ahora sí Estoy chungo Estoy chunguito Vale Pero por aquí Hay algo más Porque eso Está cerrado Madre mía Cómo la arranca Vale Digo A lo mejor Si mato al enemigo Pues se abre Yo qué sé Que me imaginaba Que no Pero Y yo tío Y esto Es que no sé Cómo es A lo mejor Es una mejora De habilidad O algo Esto tiene pinta De que voy a pillar Su puta madre Qué susto Colega Qué susto Loco Vaya maldito Susto Vale Estamos en esta Parte Y por aquí Había que bajar Tendría que haberme curado Aparta 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 Le he dado Para abajo Pero bueno Ok Le da por abajo Pero bueno Ok Yo lo Ya decía yo Que golía trampa Eso Lo que pasa Que ni lo he visto Tío Venga Tu Casa Colega Estoy enterito De salud Curioso O sea Me he recuperado Al matar Buenísima No me lo creo Bueno Espérate Que soy idiota Vale Me he curado Enterísimo Me he curado Bastante Enterísimo Tío Le he dado a saltar Colega Vaya mierda De la latencia Justita Loco Bueno Y no te agarres Que es malo No te agarres Que es malo Bueno Y salto Es que ser idiota Tío Le he dado a saltar Me voy a cagar En la puta Joder No Es que Es que No se me ha agarrado De primeras No se me ha agarrado De primeras Ahí Tío No se me ha agarrado Es que tío La cosa más fácil Me mata Tío La cosa Malditamente Más fácil Me mata Es increíble Es increíble Loco Lo más fácil Potoma Muerte A ver Vamos a pasar Un poco Del colega Este Vale Digo Espérate Que va a traspasar Pero vamos Pero vamos a ver Me estoy cabreando Porque eso no Va Tío Tío Porque coño No va eso Loco Que no tengo Otra cosa Que hacer Gracias Joder Había que darle Tope arriba Y me he curado Ahora por la cara Un poco No entiendo Por qué me curo Vale Es como Que esta parte Es más fácil No Vale Eso lo traspasa El desgraciado Vamos a ser Pacientes De momento Vale Si le damos Rápido Lo dicho Lo medio Stuneamos Y no Y no realiza El ataque Vale Tranquilidad Pasamos De este Bicho O no Deberíamos Pasar De este Porque a lo mejor Protege algo Ahí a la izquierda Me refiero Pero no Pero yo que sé Por si acaso Aquí arriba También se puede ir Todo esto Es secundario Vale Y ahora Claro No me debería Curar Perfecto Vale Vale Son fáciles Son muy fácil Lo que pasa Que si te pilla De imprevisto Claro Claro tío Pero es que no sé Cómo se hace Es que no sé Cómo se hace Esa mierda Loco Un tutorial Bro Un tutorial Obviamente No puedo ir Por ahí Ah y por aquí Tampoco Bueno aquí hay Cosas rojas Pero es para más adelante Tío Me cago en todo lo que hable Es que no sé Hacer eso Ojo ¿Cómo cojones Acabo de hacer eso? Ha sostenido Escama De alabastro Bruñido Fragmento De una verdadera Escama Dura Como la piedra Su blanco Es tan puro Que brilla Intensamente Bajo la más Tenue de las luces Especialmente Al acercarse Un peligro A su portador Su esteño lunar Permite al penitenente Bloquear ataques Que vengan De su espalda Eso está muy guapo Pero de momento Me da igual Vale ¿Cómo he hecho esto? Ah Porque creo que Tengo que darle Para abajo Claro tío Pero por qué coño Por qué para abajo Tío No tiene sentido Ya que el muñeco No golpea Hacia abajo Vale Entonces Espérate ¿Puedo ir por la derecha? Creo que no Pero me voy a Me voy a asegurar No puedo ir por la derecha De momento Ok Vale Entonces Por donde puedo ir Vale 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 Ahora Con esta mecánica Aprendida Lo gracioso Es volver ¿No? Menos mal Que los fantasmitas No están Menos mal Vale De aquí vengo Y de la derecha Que había Me acabo Me acabo De rayar Completamente Yo de aquí Vengo Sí ¿No? Porque abrí La puerta Vale Y por aquí Por la derecha Estaba el otro Y la puerta Cerrada ¿No? Ah no Hay una mierda De estas Vale Pues Restaurar salud Vale De momento No quiero nada Vale Menos mal Que me Que me he venido Para acá Así ahora Lo tengo En el minimapa En el mapa Vamos Minimapa De mini nada Vale Vale Y vale Es verdad Que me dejé Al Peña Este Me he puesto Un pelín nervioso Pero no pasa nada Y ahora Puedo ir Mira Claro Lo que pasa Que no Aquí sería El doble salto ¿No? No entiendo O sea Yo creo que habrá Doble salto No lo sé La verdad No tengo ni idea Buenísima Pablo No Mira Le he dado Vale Me cura Completamente O sea La potenciación De la salud Es muy buena Voy para acá Quería comprobar Simplemente Si aquí había algo La respuesta No Pero quería Comprobarlo Lo que pasa Que Venga Vale ¿Por qué quiero ir Ahora por aquí? Porque me he dejado Algo Que sí que podría Pillar Porque Ya sé Cómo es esto Vale Quizá desde más arriba Eh Tío No tiene sentido Que eso me dé Las cosas como son Me voy a curar Porque total Me cago en su prima Tío No sé por qué Ha atacado El de la izquierda Del todo Pero No sé No sé cómo es Loco Vale Es que lo tengo Que pillar Más Ahora Ahí 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 lo he tenido Que pillar Ahí lo he hecho Bien Vale Y ahora Vale No pasa nada Aquí No tío No Ah sé tío No sé cómo es esto No tío Agárrate Puto Agárrate Lo tenía Lo tenía Joder Es que es como complicado Vale Voy a intentar usar las Flechitas del mando No 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 las pillo Las flechitas del mando Es que Yo sé que luego Voy a tener El doble Bueno no lo sé Pero me intuyo Porque parece Que voy a tener El doble salto Así que mira A tomar por culo esto No fastidies Por favor Ahí está Gracias Y tengo ya los 5000 Así que guay Nos curamos el completo Tengo los 5000 Pero Vamos a terminar esto Llevo 2 horas 35 Pero Me va a llevar 3 horas Vamos a ir de nuevo A fondo Porque Aquí hay cositas Que me he dejado Así que Vamos Y además La campana esa Como que la tengo que hacer Vale Esto lo podría pillar Sí Pero Me la suda La verdad Vale Esto es para volver De verdad Hubo una zona Que me complicó mucho Y creo que no es esta Tío Sería más adelante O algo Pero ¿Cuál fue el problema? Que yo me quedé así ¿Vale? Entre el suelo Y la cosa Que se mueve ¿Vale? Porque hice un salto Increíble O algo así No sé Me suena Y quedé así ¿Qué pasa? Quedé así ¿Qué pasa? No Quedé Quedé de hecho Quedé así ¿Y qué pasa? Que la plataforma Vino de nuevo Hasta el pie Y me arrastró Hacia la plataforma O sea Me llevo con ella Lateralmente Cuando ya había llegado Por fin Al suelo Y eso me jodió bastante Porque me puse nervioso Y me caí Y me morí Y tuve que hacer Esa parte Que era como muy complicada O al menos Para mi gusto Era complicado No sé No me salía Y la tuve que hacer De nuevo Buenísima Pablo Que inútil Vale Vale Entiendo Que paso De esta peña ¿No? Vale Esto es lo que Había roto Ok 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 Vale Y ahí tenemos El El tal Vale Creo que por aquí Está hecho todo ¿No? Diría que sí Vale Pero ese es el único Que se mueve ¿No? Entiendo que todavía Tengo que destruir bastante ¿Veis? Queda otra cadena Justo ahí a la izquierda Vale El mamón va y me da Bueno Ok Vamos hacia arriba Pero muy lentamente ¿Cómo va esto? Me mata Me mata Me mata el desgraciado Me curo Completamente Entero De locos Vamos a matarlo Que es bastante fácil Y por aquí Tenemos la otra parte Vale Aquí va a estar La otra cadena Como veis No me acuerdo De nada Del juego Eres Tontísimo Pablo Muy tonto Muy tonto Pero bueno Que alcance Tiene esto ¿No? No Hombre No me lo creo Vale Bien No llego ahí Pero aquí sí Vamos a pillar esto De momento Has obtenido Vértebra de John El jugador El jugador Conocido por sus habilidades En el juego Muchos creían Que la suerte De John Gamer Amin Fue guiada Fue guiada Por las altas Voluntades El día Que terminó Su suerte Su vida Hizo lo mismo Vale Tenemos que esperar A que la plataforma Esta Termine De bajar Vamos a Reventar Quería bajar Realmente Pero claro Me daba miedo El señor Del frisbee ¿No? Vale ¿Puedo? Atacar No sé Si puedo Atacar A eso Pero bueno Vamos a bajar Por aquí Tranquilidad Y vámonos Que nos vamos Vale O sea Hay que ir Por la izquierda Y el problema Va a ser El El tempo Vale Bien ¿Y ahora qué? Así Perfecto No me la juego Y genial Vale Matraz Biliar Vacío Y conozco Un sitio Donde Rellenarlo Vale Tenemos que ir Ahí arriba No llego Ni de coña Pues me cago En todo La verdad Vale Entiendo Que tendré Que darle A la palanquita De los cojones Pero Vale La palanquita Está aquí Vamos a hacer Este saltito Y ya está Fácil Mejor que salta Desde abajo Es ¿No? Y vámonos Llega hasta ahí Punto Muy bien Y por aquí Estará la otra Parte De la Anda Mira tú Que bien Del tirón Rellenar Matraz Biliar Vacía A cambio De tal Vale Creo que no lo voy a hacer Porque Me cuesta Ah Espérate Vale Que es que Es obligatorio O sea El Rellenar El matraz Vacío Es obligatorio Vale Pues entonces Si rellenar Aunque me ha costado Demasiado Creo que me he curado Al final Al completo Bueno Yo creo que Ha sido un poco Fail Creo que ha sido Un poco fail ¿Dónde cojones Estoy? Vale Vale Eso se va moviendo Esos son los que me tengo que cargar Esa es la loca De los cojones Vale Pues vamonos para allá ¿No? A por la loca Primero Que cojones Locos Vale Nos cargamos A este Y muertos Perfecto Vale A esto habrá que darle Así que Vamos a esperar Un poquitín ¿Habrá un poco de latencia? Entiendo que sí Vale Habría que darle un poquito más Mejor timeado ¿No? Pues vamos a hacerlo Ahora cuando nos pase Por encima Bimba Y bimba Sí Me gusta Vale Y se ha abierto La parte de la izquierda ¿Hay parte de la derecha? No No hay No hay parte de la derecha Ok Esto me lo cargo ya Por matar Por matar algo Vale Y cadena Tomar por culo Perfecto A ver A ver Que tenemos Por esta parte Uy 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 Mala pinta Tiene esto Esto lo bajo Vale Esto es un puzzle Ah Ya veo Que guapo Vale Hay que pillar bien El tempo Pues he hecho Del tirón Y esto ¿Qué es? Un cofresillo Has obtenido Nudo de cordón De rosario Esto Tiene pinta De ser importante ¿O qué? Con hilos De hábitos De monjes Difuntos En épocas Antegua Genial Lo que a mí me gusta Vámonos Vamos bastante bien De vida Dentro de lo que cabe Además nos curamos Bastante más Por la derecha No hay nada ¿No? No parece Así que Vámonos Que nos vamos Para arriba Que será atajo Buenos días Buenos días También a ti Claro que sí Y vamos a reventar A este No llego No llego Que sí Que sí llego Hombre Vale Fácil 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 Por aquí abajo No hay nada Ok Por aquí a la izquierda Más cositas Vale El señor de la cabeza Y no parece Que haya mucho más Me voy a dejar caer A ver si me lo puedo cargar A todos Perfecto Vale Perfecto Me cago en todo Y muerto Vale Y esto ahora ya sí baja Sabía que Este tío es un desgraciado Y el tema Bueno Bueno Y al final me da Eh Cuidado El tema es que yo no puedo llegar ahí Hasta tener una habilidad Nueva El problema también Es que como me quitan mucha salud A lo mejor estoy a un toque Tío Debería curarme Me voy a curar Y ya está Buenísimo Buenísima también Me encanta golpearme Vale ¿Y qué más hay por aquí Y qué más hay por aquí tío Estoy en esta parte Aquí tendríamos Un atajo quizás ¿No? Más que arriba Vamos a ver lo que hay arriba primero Que es más cómodo Vale Atajo también Entiendo Vale Este es un buen atajo Y se puede seguir subiendo Joder colega Se puede seguir subiendo Bueno ¿Y dónde estoy ahora? Lol Esto conectará con esta parte Me rayo Me rayo Me rayo Me rayo Muchísimo La verdad Vamos a terminar Lo de hondo Lo de las campanitas Vale Ahora ya tenemos El atajete Con esta cosa Y también La campana Creo que estaba por aquí ¿No? O no estaba Por aquí La campana Vale Creo que hay una brujita De esas De las campanas A ver Espérate Lo puedo saber También mirando ¿No? Y ahora mismo Estoy aquí Vale Aquí No sé lo que hay Ahí tal Aquí hay una espada Tío Y aquí está El El colega este Que me mejoraba cosas ¿No? Vale Pero lo de la campana ¿Dónde cojones está? A lo mejor está más abajo No sé Yo voy a aprovechar Y me voy a curar Total ¿No? Inventario Mira Ahora puedo hacerlo De inventario Perfecto Corazón de la Santa Purga Noble de espada Impide el uso De matraces Biliares Que va a ser Que no O sea Eso es para Gente muy fuerte De momento Yo No Buenísima Pablo Me curo de nuevo Me voy a curar de nuevo A mí Fíjate tú Lo que a mí Me ha fastidiado Vale Vale Buen crítico Por aquí ya podemos pasar Pero el tema es ¿Dónde cojones Está? ¿Será aquí? ¿O era más arriba? No más arriba No es Tiene que ser En esta parte Tiene que ser Por aquí No sé Estoy rayadísimo La verdad Además estaba Muy a la vista Estaba Muy Muy a la Tío Tío No mola No mola Para nada Que un enemigo Que tú no ves Te haga eso Eso no mola Eso no mola No mola Pero en absoluto No mola Pero vamos Nada Pero nada 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 Imagina Porque es que no lo ves No tío 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 Esto es una mierda O sea Ese enemigo Es una puta mierda Porque Imagínate que no lo ves Y da igual Lo he visto Es que no puede bloquear En el aire Y es que encima Tengo que ir ahora Para allá Porque Si no lo da magia Me da Bueno Estupendo Tronco No te agarres Al saliente Como cosas Por cosas como esta Yo creo que me tocó Los cojones El juego Y lo dejé de jugar Es que además Recuerdo dos momentos Recuerdo El momento ese Que os he hablado De la Y me tiene que dar Vamos a ser pacientes Anda Que también eso Tiene que ver ¿Qué hago? ¿Me la juego otra vez? ¿O qué? Mira Me llegas a matar Desgraciado Tío Pero si es que No puedo hacer nada Si es que va Teledirigido Loco Si es que va Teledirigido A lo mejor Tengo que atacarle Yo también soy imbécil Igual tengo que atacarle Igual es más fallo mío Por no Ser Listo Pero vamos Que de los errores Se aprende O sea Al final Paciencia Porque en el aire Obviamente puedo atacar Así que Venga Vamos a ello No me da tiempo No me da tiempo De saltar Pero habéis visto Que ¿Soy gilipollas O qué pasa Tronco? Joder Odio Reiniciar Odio reiniciar Las cosas Me empieza a dar Calores Por la gilipollez Tío Por la puta Gilipollez De mierda Estoy yo Que taparte Loco Y otra vez Arribámonos A la Quintuple Va la vencida Pero Lo bueno Es que Esto me pasa Ya Me pasará Muy pocas Veces Cago en la Puta Madre Que parió Panete Que puta Mierda Tío Que puta Mierda Porque Es que No le he dado Por el Ángulo ¿No? Es increíble Tío Es increíble Lo mal No me gusta Eso está Para mí Está mal diseñado Para mí Está mal diseñado Tío Para mí Ahí el tester No No Eso Mira tío De verdad Agárrate a las cosas O yo que sé Loco De verdad Es que Este juego Es lentísimo Este juego Es muy lento Espero que el 2 Sea muchísimo Más frenético Más rápido Loco Es lentísimo Que cosa más Lenta Por Dios No me la juego Venga va Por cierto A todo esto Ah Que están aquí Por la cara Que de verdad Lo conseguiré Porque yo voy por el mismo camino Todo el rato Tendría que dar la vuelta Realmente Pero bueno Pero es que A ver Como hago esto Tío Porque es que Arriba no me puedo cubrir Tío Le he dado Venga Cojones con la Le he dado Al L2 Que es El DAS ¿Sabes? Pero bueno En fin Aquí no había nada Habéis visto Que por aquí Se podría haber ido Rápido ¿No? Me daba igual Me daba igual Todo Vale ¿Dónde está la mierda? Ah Ya la he recuperado Vale Pero entonces ¿Por qué tengo tanto? No lo sé Tío Estoy rayado ¿Y dónde es el sitio? Tío ¿Dónde es la puta Campanita De los cojones? ¿Loco? Voy a tener que esperar A que la mierda Esta suba Vale ¿Y ahora para dónde? Ahora para acá Para la izquierda Vaya rayadote Que llevo encima Tío Vaya rayadote Vamos a ir para acá Primero Pero Lo de la Y luego por aquí Vale Pero lo de la El ascenso Vale ¿Y esto qué es? Vale A ver Que he hecho Un pequeño corte Y voy A Continuar Y ya no llego Vale Esto Es que mira Esto Ah vale No va a ser doble salto Sino que va a ser la mierda Esta Ok Y luego Cuidado Y aquí vamos a ir Al jorobao Aparta Aparta Escoria Madre mía Vaya avance ¿No? Vale Pero yo lo que quiero saber Dónde cojones está La 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 Dece Vuestro Auxilio Vale Ok Continúa Poco me aprovecha Permanecer aquí Id con el padre Ahora Penitente Hombre todavía voy a ser vivo Amigo Has obtenido anular de piedra Caliza Que es esta mierda Y que te cuenta Por cierto Poco me aprovecha Permanece Vale 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 Ok No me cuenta el rollo Piedra Caliza Dedo 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 del pie De la estatua Del primer peregrino Descalzo El anular Revestía el recuerdo De su compañera Evitando el olvido De tiempos mejores Reduce el tiempo de recuperación De la esquiva Ese está bastante guapo Le da un poquito más de velocity Al juego De momento Solo tengo dos Necesito más nudos Más nudos Eran Necesito más nuditos O sea Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y seis Serán como seis nudos En total Vale Yo vengo de ahí arriba Con lo cual Lo de la campana A lo mejor está justo aquí Mira Au La primera es la boca Y ese cofre Vale Pero ese cofre No se puede acceder Vamos a volver a hacer esto Anda Uf A punto no llego Eh Tu prima Me cago en tu prima Me cago en tu prima Amigo Muerto Vale Pero es que no me he dejado nada ¿No? Bueno Le he dado al L2 Pero esto va Un poquito Raro Amigo Bueno Buenísima Pablo No pasa nada Me curo Y ya está Vale Esto Ja 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 Yo soy tonto Estoy rehaciendo cosas Cuando no debería Vamos a ver Vamos a ver Salta Vale El colega este Sigue estando aquí ¿No? Es que de verdad Es un hijo de la gran puta Es un hijo de la gran puta ¿Qué hace? Es que no sé cómo hacerlo Es que obviamente es esquí Bueno Bueno En fin A esperar 20 segundos Vamos Vamos a esperar Tío 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 de verdad No sé cómo hacer la mierda Esa Porque como no puedo Bloquear En medio del aire Es que no puedo Vale Y la cosa esa Cómo se pilla Es que lo he dicho Es que parece que es doble salto Parece que es doble salto Vale Ya estoy de nuevo aquí Otra vez de nuevo aquí Pero A ver Bruja ¿Dónde está la puta Campana de los cojones? ¿Loco? ¿Y por qué nos indica aquí La campana de los huevos? ¿Loco? Es que no lo entiendo Paso de ti Amigo Vamos a volver por aquí Y vamos a ir para abajo Porque entiendo que será por aquí Los que sepan Dónde era la campana ¿Qué cojones? Es aquí Es justo aquí Me cago en pan A ver qué pasa Se cae Me caigo yo también Me lo imaginaba Estoy tocado yo de vida Un poco Asciende el quejido Creo que me voy a quejar Digo Lo voy a dejar aquí Debería haberme Curado O sea Curado no Debería haber pillado Algunos talismanes Y cosas así Entiendo que sí Se puede ir para arriba Hombre Como poder Se puede ir Pero en principio Lo vamos a dejar aquí Que llevo tres horas Me cago en pan Y tres horas Cuatro K Espero que os haya gustado Bueno No sé De momento Miraré alguna cosilla Sobre todo De la candelaria Creo yo que miraré Dónde está Y un poquito Como Una especie de guía No veré nada Sino que leeré ¿Vale? Para saber un poquito Lo que hay que hacer Que se supone que hay Como que destruir Las tres campanas ¿No? O algo así Hay que hacer tres cosas Una era en fondo Creo que lo hemos conseguido Luego otra cosa Era arriba Que era la parte Esa de la nieve Pero que no lo hemos Llegado a completar Creo O bueno Vino el minibox ese Y me reventó a rayos Por desgracia Y luego vuelvo Y ya no aparece Y había un árbol Que tenía que Dejar algo ahí ¿No? Una ofrenda O algo Pero en fin No sé Si es que lo habría Ofrecido a la primera Sin darme cuenta Y ya no tenía más de eso No lo sé No tengo ni idea Y luego queda otro Que hay que activar Que no sé dónde está Entiendo que más hacia Adelante ¿No? Pero bueno O más que hacia adelante A lo mejor es Más hacia abajo ¿No? Porque aquí vemos Mucho más Eh Más profundidad Así que Lo dicho Muchas gracias por verlo Lo dejamos por aquí Un saludo Y de momento Estoy disfrutando De momento Sí Bastante Diría yo Me está gustando mucho A ver No tanto como el Hollow Knight Al principio O el Ori O Celeste Como y tal Pero Me falta un poquito Más de Por ejemplo No puedo moverme Es que no sé A ver Es que es más Soul Que otra cosa A mí el Soul No me llega A gustar tanto Pero eso sí Las animaciones Y tal Está Está increíble Los fondos también En fin Muchas gracias Por verlo Un saludo Y hasta más Adiós Un saludo Un saludo Un saludo